Uuuuh, rayos gato, rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos Rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos Son tres muchachitos medio mogólicos Rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos De juegos se ponen a hablar A veces me echan con series Se ponen a divagar Se van por las ramas con creces Abrazamos la virginidad Hablamos de boludeces Nos gusta el pedopinar Nos fumamos mierdas casi nunca Cator, cator Vamó, los pibe Los pibe catódico Bueno, hemos vuelto una vez más Nosotros tres Una vez más Vamos Ya tocamos el tema de Lerner en otros episodios Y bueno, y bueno, son temas que se repiten El público se renueva, tú sabes Hablando de que el público se renueva Le damos la bienvenida a todos los que Cayeron de paraquedistas De la Armada Fantasma Después del episodio anterior con Juan y Rippy Les avisamos que Rippy y Juan no van a estar todos los episodios ¿No? Ah, la mierda, cierren todos Es así la vida Chao Esto fue el episodio transaccidente Todos los episodios hacen un mismo chiste Sí, sí, es verdad El público se renueva ¿Por qué? ¿Por qué? Le damos la bienvenida El más chiste está adentro del mismo episodio ¿Sabes qué? Hay más de un pibe que está haciendo la de escuchar todos los episodios Todos Sí, lo bien que hacen Yo tengo sentimientos encontrados con esa estrategia Porque si bien me parece una locura que lo hagan con el nuestro ¿Por qué? Porque hay que estar drogadísimo para encargar esa tarea No es de candente actualidad nuestro podcast No, es verdad Pero son prechotos Ya lo dijeron los muchachos de prechot Yo cuando dijeron eso dije Pobres pibes, escuchar las cosas Claro, ¿eh? Pero dicen que se cagan de risa y todo Así que deben estar buenos A ver Yo recuerdo que el primer episodio no quedó tan mal Y después fuimos mejorando No, había problemas de audio en el primero Sí, yo no me escuchaba Tuvimos varios problemas en varios episodios No, pero están bien Se la bancan Y los que se escuchan son nosotros sabiendo pavadas Como ahora mismo Hay uno que para mí no se valora como se debería valorar El de triangulando el mundo ¿Qué podcast? Sale con uno en Canadá, uno en Japón y otro en Buenos Aires Y haciéndolo conjuntamente los tres, uno en cada punta del mundo Es genial Mejores episodios Por favor Capaz tiene esa gracia de que justamente estamos en diferentes partes del mundo Pero a nivel episodio Dura una hora encima Y sí, y bastante estirado Pero pasan cosas A Howard lo echan de Starbucks Es verdad A Howard queda en la calle No sabe para dónde ir Yo me pongo a lavar la ropa Y no le roban el celular Porque está en el primer mundo, papá Obviamente Después hay otros episodios muy copados Que a mí me gustaron mucho Me gustó como quedó el especial 28 Me gustó el 6 El de una moneta para el OneUp Sí, el 6 para mí es lo mejorcito, ojo Sí, sí Primer mejor episodio Acá tengo toda la lista de episodios De los menos peorcitos Sí ¿Vamos a hacer autobombo un ratito entonces? Los especiales de redes A nosotros tienen ganas de que hagamos autobombo Un podcast escucha amigo de la casa ¿Le gusta que hagamos autobombo? No, pero la idea es provocarlo un poquito Ah, ok, ok Sí, el 6 está bueno Los dos especiales de retro Si tienen más de 25 años Los pueden escuchar se van a divertir Y bueno, muchos más El de Japón El de Japón para mí quedó muy lindo El de Japón quedó muy lindo O sea, no sé qué sé Escuchen todos Tienen ganas, ¿saben lo? Y si no, no ¿Qué soy? Sus madres Por suerte no Che, ¿sabes qué estaba pensando? El otro día vos me dijiste Que había un proyecto dando vueltas De cierto grupillo Que quería ir a hacer como Un trabajo social comunitario A una cárcel Ah, sí ¿Por qué no vamos a hacer el podcast A una cárcel? Escucha, le preguntamos a los presos ¿Qué opinan? ¿Vamos a hacernos romper el orto? ¿Y vos jugaste al Donkey Kong Tropical Freeze? Claro ¿Qué? ¿Qué opinan del GTA V? Va a estar mejor La versión para Play 4 Pero por ahí les gusta El GTA V puede Matar prostitutas Claro Capaz se copan con él Y pueden relacionarse con eso Sí Ellos en cierto modo Jugaron al GTA V Pero no en una consola En la vida real Claro, exacto GTA con Urbano Así que sí, sí Se podría hacer Tranquilamente Tranquilamente Yo creo que van a tener Casi todas las referencias Sí El DLC del Mario Kart 8 Si lo bajaron O les parece un curro Sí Les parece un robo Un robo Guiña guiña Parece que deberían estar acá adentro los que inventaron el DLC Y bueno, en fin Bueno, es para tenerlo en cuenta Sí, sí, sí En González Catán Tenemos un conocido Germán Schengen Que trabajó en González Catán Así que Él nos podría abrir las puertas En González Batán Trabajó En la de González Catán No, en la de González En Batán, en verdad No en la de González Catán En González Catán es otra cárcel Sí, bueno En Batán En Batán de Mar del Plata En Batán y en Pijamán Sí, sí Qué bueno trabajar en Batán Qué lindo En la cárcel Sí Hermoso Así que bueno Este es el episodio 37 ¿Nos presentamos? Y presentemos Nons Bueno ¿Qué tal? Soy Castorcito Mucho gusto Buenas tardes, noches o mañanas Yo soy Hover Y yo soy Tonito ¿Tonito? Tonito Ay, qué... En este Tonito te digo que soy Tony Gannem Qué bueno Chau, 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 chau Maravilloso Y acá estamos una vez más Derrapando una vez más Sin invitados Esta vez estamos nosotros solos Para los que les gustan sin invitados Acá tienen Y los que les gustan con invitados Allá tienen Y así Así dejamos contentos a todos No, en realidad dejamos descontentos a todos Pero bueno También, sí, a la vez A la vez Al mismo tiempo Yo creo que... Si te gustan los invitados Bancate la pelusa En un programa con invitados Disfrutás las partes donde hablan los invitados Y si te gustan sin invitados En un programa con invitados Disfrutás de cuando no hablan los invitados No entendí mucho La gente lo va a entender Supongo que tiene mucho que ver con el invitado en cuestión Si te copa el invitado O si te copa la temática que se habla con el invitado No, yo creo que lo que escuché Es que hay gente que se copa mucho con la dinámica que tenemos nosotros tres Y siente que hay gente que es como más purista Claro Que cada vez que traen a alguien de afuera Por más que sea divertido Se contamina y llega No, minchen la bola Pero... Bueno, acá estamos Exactamente Para esos puristas hoy somos nosotros tres Igual la gente me ha encantado mucho el de Son las Fantasmas Y mi hermano me dijo No, Rippy, muy bueno, me cae risa Yo no sé, purista la pasé súper bien Y aguante ¿Y en qué otro podcast van a escuchar los temas de los que hablamos? Exacto ¿Y qué otra excusa tenemos nosotros para hablar de esos temas? Te juntamos a Nardona y a Rippy Que no se veían juntos y lo hacía dos días Sí ¿Qué más? Se veían re extrañar, boludo Sí Y hablamos de Niño de Cobre, de Alf Seguimos hipeando ese episodio Sí, sí Yo me olvidé de que mencioné a Bulma, boludo En la ronda de mujeres animadas Se la nombró, pero no en esa parte En un momento se la nombró No me acuerdo cuándo Sí, que aparecía Bulma en pelotas y dijimos se llamaría Se tendría que llamar Bulma Ah, sí, sí, sí Pero creo que está el micrófono apagado en esa parte Ah, capaz lo editaste porque... No, pero también hablamos un montón No, hablamos... El episodio yo tengo como zonas grises, zonas fantasmas Porque cortamos para comer y seguimos charlando Claro, puede ser eso Y antes estábamos charlando, fue como... Fue lo mismo, solo que... Podría haber estado prendido Sí, durar mucho horas Desde que entró Rippy por la puerta Hasta que nos fuimos Así que sí Tranquilamente Y pero a veces no les gusta que los grabemos así de incógnito Así que... Que no les va a gustar Sí ¿Sabes que hay gente que también me ha dicho Che, es muy largo el episodio? Y digo, cortala y seguílo escuchando otro día ¿Cuál es el problema? Sí, esa gente no entiende No entiende internet Claro, no entienden todo cine No entienden el internet Claro, no entienden hacer todos así kilométricos Mirá que si no lo escuchás todo de corrido No es la radio Bueno, ¿tenemos saluditos? Saluditos Eh... No Bueno, bueno Fantástico, vos sos rápido entonces yo creo que si tenemos saludos crees que te nombres gente que nos quiere mucho saludame gente tu mamá me quiere mucho también tu vieja mi mamá ok tenemos muchos mensajes de gente, tenemos gente nueva por ejemplo mi vieja siempre pregunta por ustedes no quiero interrumpir lo que estás diciendo pero si si cuando me junto con ella a cenar y eso si no y castorcito, como anda con la novia castorcito pero como me dice a mi Diego porque vos hablas de mi vos sos muy raro vamos a contarle a los oyentes que joven habla con su vieja como lo escuchan ahora en el podcast yo a veces lo veo que lo llama la vieja yo estoy acá estoy acá con castor jugando un jueguchis jugando un juegis una poca habla así una poca, ahora me iba a merendar un pollis me iba a tirar al horno y es más la nombrás como nosotros la nombramos a tu madre glam le decís no, a ella no le decís glam por supuesto tiene un apodo que es glam porque nosotros cuando la conocimos decretamos que es muy glamurosa claro y le empezamos a decir glam jodiendo y joven le dice a su propia madre así a mi me dice castor no tienen apodos para sus viejas ustedes no no las quieren acaso sus viejas no tengo un apodo la apodé mamá desde que nací bueno tenemos un montón de saludos bueno yo quería saludar a un muchacho que me puedo estar así hasta que lo encuentre estirándola a ver si está por acá mientras tanto yo te cubro dale dale Derek Dawinson Demian Verdinelli Jorge Hardcore Odesk Peyret Ezequiel Garrafo bueno es de la vida está nombrando nuevos pero también sí recurrentes los recurrentes son Ezequiel Garrafo un montón más Guille Leos Patricio Londais que siempre está Facundo Neguén López Lecmo Grau obviamente Saki Fede Calusiner exacto Lucas García este era el muchacho que es el que nos avisó que Juanjo Guarnido el autor de Black Sad ya terminó su videíto de Heavy Metalero sí y está muy bueno tiene un link por ahí sí sí está muy bueno ese video véanlo se llama Freak Chicken es la banda y no me acuerdo cómo se llama el tema pero ponen Guarnido Freak Chicken Freak of the Week ah Freak of the Week está muy bien animado y encima tiene como escenas muy locas de circenses de Año del Orto sí de Freaks de Circo sí más que las de archivo para rellenar un poco pero ¿saben quién está ahí? el hombre bala de cañón en la panza sí ah el de Homero el de Homero y de hecho en Los Simpsons en el episodio de Homero está la misma escena cuando a Homero le disparan y Homero cae sobre una especie de colchoneta que está puesta de alguna manera esa escena es como muy mítica sí parece está en el imaginario hace mucho de eso los Simpsons de copiar cuadres y cosas de películas clásicas exactamente el mismo ángulo la misma puesta de cámara todo igual y que por ahí no te dicen no te lo hacen obvio bueno a eso quería llegar pero me parece que lo podemos hablar en la parte cuando hablemos de South Park y de Padre de Familia y demás ok le vas a dar con un a Padre de Familia igual yo me acuerdo que lo voy a defender perfecto polarizante un saludo a Miguel Morel que lo escuchó dos veces en el episodio anterior qué le pasa Morel está drogado dos veces en tiempos separados no es que una vez por un oído al mismo tiempo una vez por el oído izquierdo sí técnicamente todos lo escuchamos dos veces su mensaje es no miento si te digo que lo escuché dos veces hoy o encima el mismo día sí Miguelito esa es la actitud achievement unlocked un saludo a Gustavo Giorda que le da más al link bueno un montón de mensajes lo banco repercusiones comentarios pero ¿saben qué? hay algo que no tuvimos nunca en este podcast decencia pantalones sí sí pero hay otra cosa que no tuvimos nunca en este podcast yo sé que hay alguien que está esperando está esperando decidistos ¿cuándo carajo me van a saludar? este es el episodio sí lo bueno se hace esperar el mejor oyente de la semana es Rubén Dess nos mandó un mail se me ocurrió chequear el mail porque no lo chequeamos en la puta vida ¿qué fecha tiene? ¿julio? ¿24 de julio? 25 de octubre decimos esperar casi un mes casi un mes esa es la frecuencia con la que chequeamos nuestro correito y el subject es a ver si esta vez me saludan en un podcast se te dio chabón se te dio y el contenido que dice pregunta vayanse todos a la concha a la concha no vayanse los tres a cagar escriben el asunto y escriben ¿quieren que lo lea? leenlo por favor queridos Tony Hover y Castorcito les escribo para decirles que después de un largo mes pude ponerme el día con sus programas lo escucho todo boludo un mes te escuchas o sea te se clava uno por día una locura yo tenía trastornado creo que M lo hizo de Demasiado Cine nuestro amigo Pagela si puede ser un saludito dice que hizo una super maratón y que se limó escuchando como dos por día algo así comentó con razón los odia después de un largo mes pude ponerme el día con sus programas los conocí a través de un link que publicó Nardone en la Armada Fantasma un fantasma capítulo 18 golosos del oriente aclara buen capítulo muy bueno a Nardone le había gustado ese capítulo el recuerdo sus comentarios me hacen descostillar de la risa por favor no dejen de hacer el fumándose mierdas bueno algo de eso hay hoy tangencial es de las mejores secciones del programa saludos a los tres postdata podrían hacer un especial con listas personales del cine de los 70 80 etc especial estilo especial retro gaming si lo pensamos una vez si y nos han pedido ya más de uno eso alguna listita de películas de los 90 películas de los 80 pasa que ¿sabes cuándo tenemos que hacer eso? formato brindis me gusta a mi cada uno prepara una lista brindas cuando estás de acuerdo como decimos con especial retro justamente tenemos que hacer eso cuando invitemos a hacer la segunda parte del crossover a los chicos de demasiado cine así hablamos de cine con los pibes de demasiado cine estaré bueno estaré bueno va a pasar un caos somos un montón pero sí ya nos complicó la vida grabar de A5 no sé si quedó tan bien el sonido y el sonido quedó medio complicado pero pedimos disculpas porque tuvimos que agregar un quinto micrófono que no problemas técnicos eran dos MP3 que tuvimos que pegar juntos y bueno eso agregó que tenga más sonido ambiente que lo habitual se escucha como un poquito más de eco digamos eco de Dolphin gran juego nada que ver una poronga una poronga que iba por el agua y bueno eso básicamente esos fueron los saluditos hay mucha gente más que nos quiere que nos da like que nos cuida y nosotros los queremos a ellos sí 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 escuchame escuchame sección autobombo superada sí saluditos ya estás el mejor oyente de la historia de la semana Rubencito ahora sí pasamos a la sección que le gusta de verdad a nuestro amigo Sarsotti sí Sarsotti esto es para vos y para la gilada de Fox que ahí nos escucha también un abrazo ¿qué es esta sección? no sé no puedo hablarles la mente no sé a dónde están apuntando noticia virga noticia virga noticia virga escuchame eh teníamos un par de temitas en carpeta con una noticia bien picante y súper confirmada súper hiper ultra confirmada como nos gusta a nosotros películas de Marvel no la gran harta fase de Marvel arrancamos con un rumor que es más humo que la mierda pero lo tenemos que mencionar porque es algo que tiene que ver con nuestro podcast claro nos levantaron a nosotros esta noticia nos afanan nos afanan ideas ¿se acuerdan de los episodios donde estábamos con Tato que él no estaba Tony no estaba porque estaba en Japón los peores episodios seguramente se los recuerdo por eso ojo la gente la gente dijo que tendríamos que echar si la gente quería mucho a Tato pero yo ya lo dije va a hacer su labor mejor que yo pero Tato hazte un podcast propio un podcast de roller derby claro bueno en ese podcast hablamos de que querían hacer un universo de Spiderman los de Sony con películas de los villanos con películas de Ben de los villanos de la banda nacional de rock y creo que sería más interesante eso si sin duda que los 6 siniestros putas putas bancando mi reputación como nació como se conocieron todos rotos Nico Villano y todos los demás sacate todo sacate todo que temo bueno y dijimos jodiendo falta que haya una película de la tía May están estudiando para qué para qué abrimos la boca están estudiando hacer yo lo puedo creer una película de la tía May yo lo puedo creer es una noticia muy humo por ahí ojalá mega rumor sería especulandia si se tratara de otro podcast que no podemos nombrar claro que sí no podemos nombrar mi saludar igual ya lo nombramos antes un saludito a ellos ustedes saben quién son exacto los ellos los ellos así que están planeando hacer una película de la tía May confirmadísimo por el CEO de Sony sí encima es una película que se va a prestar a confusión porque en los afiches el título no sabés si va a ser el mes donde cuando se estrena la película o el título de la película no ¿sabés cómo lo solucionan? la estrenan en mayo y sí está bien está bien y la gente va a preguntar cuál es el título Aunt May Before She Was Aunt porque supuestamente son los orígenes la tía May basta vas a darle guión boludo no 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 primero nos roban la idea y ahora nos van a robar el guión esto es posta dentro del humo que es dentro del humo que es escúchame escúchame se trata de la tía May antes de ser vieja que era un agente secreta no no te creo en serio en serio sí o sea dentro del humo que probablemente esto jamás suceda porque por favor que pase yo ya dudo que suceda Amazing Spider-Man 3 esto ni hablar sí sí pero me hace reír que lo estén siquiera considerando se mueren de ganas de ser Marvel boludo y no tienen ni idea de lo que están haciendo y tienen un personaje y tienen que robar de algún lado y sí la tía May antes de ser tía antes de ser vieja ahora yo quiero tío Venom viejo sí tío Venom nos van a fanar la idea el tío Venom y si van a ser tía May podrían ser tío Venom para el personaje que tenga onda y cumpliste que van a poner a Venom en las de Missing Spider-Man no dijeron que iba a ser Eddie Brock dijeron va a ser Venom por ahí ven a un con Belarga como River con Belarga así que hay que ver hay que ver cómo se desarrolla esto es la película que más espero ahora de todas las carajo Avengers carajo todo carajo todo aguante la película de la tía May mejor que Amazing Spider-Man 2 por ahí es seguro y que la 1 y que la 1 también y que la 1 también y aparte si la hacen de joven capaz agarran alguna utita linda alguna Scarlett Johansson no para mí tiene que ser la vieja la vieja maquillada joven con efectos especiales viste que hacen todas y se complican solos por qué no contactas a un joven hagamos a la vieja con efectos especiales que parezca joven es una idea que podría tener Howard que quería poner la cara de Robert Downey Jr. en 3D arriba de otro actor es como la película del hombre radioactivo que dice para tener caballos para tener vacas pintamos caballos para tener caballos atamos un par de perros que bueno eso no puede fallar jamás que buen episodio de los Simpsons que se desnuda todo Hollywood se descargan con todas las boludeces de Hollywood es genial bueno siguiente noticia si si hay más ah yo siguiente noticia alguna alguna que hay que ver tengo y tengo las declaraciones muy fuertes de Nolan uuuh fuertísimas que es ah ya si si la de los trailers la de las escenas post-credits eso ¿qué? Nolan dijo afirmó que una película con post-credits con escenas de post-creditos es para putos no es una película no es una película ni siquiera es para putos no es una película no o sea que vos estás en el cine y decís che que buena película que acabo de ver y de repente en la escena decís no 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 retiro lo dicho claro retiro lo dicho no maestro dejó de ser una película instantáneamente no maestro no es una película y qué pasa a ser es una serie larga de un capítulo cortometraje largo claro es una serie de un solo capítulo largo sí o un corto largo o un corto largo claro un corto rey largo a veces sí sí se puede hacer bastante largo un corto largometraje una cosa así o una novela audiovisual claro un podcast actuado sí tal vez pero si te vas cuando están pasando los créditos no sabías que hay escenas post-credits fue película llegás a tu casa y le decís a un amigo che no sabés la película la película que vi y no boludo no es una película ¿cómo? que no es una película yo la vi y acabo de salir del cine mirá la entrada es una película no boludo vos te puita ante los créditos ¿no? sí ¿por qué? sí adiviná lo que pasó Nolan deja de hablar pavadas por favor y bueno Nolan Nolan es medio es medio de hacer Inception termina con una escenita medio extra que no sabe después de los créditos pero podría estar después de los créditos pero es muy clásico con muchas cosas normalmente que dice no pongan efecto de computadora hay que hacer las cosas con maqueta no hagan esto hay que hacer las cosas a la antigua siempre se y hay partes en las que está bien y partes en las que hay que explicar los guiones porque la audiencia es pelotuda claro igual después medio que se desdijo y dijo la música muy fuerte un ruido muy fuerte después al tipo al minuto dijo qué bolude se acabó de decir borre el orden deshacer deshacer Christopher Christopher ¿qué opina? ¿podría extenderse sobre las declaraciones que dijo de que las escenas post créditos hacen que no sea una película? ah yo dije eso estaba recordado qué boludo cualquiera dijo que no debemos estar persiguiendo otras películas pero debemos mantenernos fieles al tono de Man of Steel porque le habían preguntado sobre Man of Steel y el chabón dijo me refería a mi película que es como de un tono serio y no puede tener escenas post créditos porque si una película es seria no puede tener escenas claro no tan claro eso absolutamente entonces dijo si no nunca le faltaría el respeto a las películas de otros que no son películas que tienen escenas post créditos alguien lo llamó y le dijo flaco ¿qué dijiste? claro ¿qué dijiste? encima defendiendo Man of Steel para matarlo sí, sí igual eso es un peligro más o menos pero igual no la envean no por favor oh dios bueno faltó ese chiste en fin otra noticia la verdad que no faltaba un carajo pero bueno sucedió otra noticia noticias noticias virgas noticias yo no lo puedo es que no le podés dejar la lanza estoy buscando las noticias que nos pasamos por el chat es una persona menos profesional estoy acá si me tenés que decir algo no me lo chates estoy buscando los links que nos compartimos y después olvidamos para siempre tendríamos que ser un poco más ordenados no pero yo lo voy anotando en un txt y hoy abrí el txt para traer noticias y la única que tenía es la de Nolan yo tengo una noticia no necesariamente virga pero bastante nerd a verga todo este tema de la sonda espacial Rosetta yo no sé nada del tema Castosuchis está en pelotas me lo explicás por favor bien explicado porque esta es la sección la sección de la ciencia yo te lo explico si querés pero si vas a estar pelotudeando con el laptop me da el pedo no no si por favor no miralo a los ojos y escuchalo ahí está ahí está bien la sonda Rosettis es una nave así se llama sí Rosettis Rosettis sí ¿estás seguro? sondis espacial Rosettis buscá google ok es una nave espacial que revolveron hacia los espacios exteriores hace ya más de 10 años no entonces no es una noticia me estaba vendiendo pescado podreído sí exactamente y recién ahora recién ahora recién ahora la gente se acuerda y valora realmente viste como es la gente recién ahora el bicho automático este aterriza en su destino que era un cometa una coima del senado exactamente confuso así jamás se va a entender nada pero no importa es nuestro espíritu que está sobrevolando los espacios exteriores a 500 millones de kilómetros de acá que fuera mierda mal que fuera re mierda 6.500 millones de kilómetros no eran 500 millones de kilómetros no 6.500 millones de kilómetros escúchame escúchame una cosa joder googlealo googlealo ya escúchame si era tan rápida esa sonda y que se yo porque tardó 10 años y porque está a 500 millones de kilómetros no no es excusa a mi si llegas 10 años tarde no llegó 10 años tarde llegó en horario tenía razón joder disculpame perdóname una vez que leo una nota para estar informado para poder hablarlo al aire bien bien bueno cuestión aterrizó el bicharraco este tenían un poco de miedo los científicos de que no fuera a aterrizar porque después de 10 años estaba como medio paqueteada la cosa pero aparentemente se lo todo bien se enganchó porque el cometa va a grandes velocidades también me parece que no había podido engancharse porque tiene como arpones cuando estuvieras arponeando una ballena galácticos arpones galácticos exactamente son de plata y de acero wow y mágicos y mágicos no son humanos son de metal claro exactamente pero son biónicos y si obviamente porque son de metal pero no son mágicos pues ciencia claro es una ciencia absolutamente mágica no 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 la ciencia no es magia magia es ciencia la magia es ciencia que todavía no tiene explicación eso dicen en Thor eso dicen en Thor en todos lados ponele así que bueno nada aterrizamos no pudieron arponear así que no sabemos cuánto capaz se queda un registro y de repente se empieza a volar si el cometa va a mil por hora también como puede ser pero los dos van a mil por hora porque están alineados y se pusieron a girar los dos en el mismo ángulo y grado como en cierta película de la que vamos a hablar después si de una manera interespacial interespacial si wow y pero está posada sobre el cometa está apoyadito está sacando fotos HD así que si se meten pueden ver fotitos todo para sacar los selfies todo selfies y selfies no porque no hay nadie el robot de Marte sacó una selfie si es verdad pero tenía cámaras que le permitían doblar mirarse a sí mismo me parece que este no este es hace 10 años claro no estaba de moda este tiene fotolog claro está en fotolog está en fotolog avisa por meses y dice a los amigos que llegó y nadie le da pelota a full con Linkin Park la única selfie que sacó es el aparato este en realidad se para en dos hay una parte que queda orbitando el cometa y otra parte que baja la parte que queda orbitando le sacó una foto a la parte que bajaba mientras bajaba entonces podés ver el bicho bajando mientras está bajando qué lindo eso está porque yo vi una foto que era una truchada sí las fotos que vi así al pasar son fotos de una cámara de 2 megapíxeles en el espacio así que siento bastante como en la chota pero no sé supongo que es igual que en el Mars Rover que al principio la foto es una poronga pero después con el tiempo empiezan a transmitir fotos un poco más copadas ¿por qué? se compran una cámara nueva y porque tardan más en sacar la foto en más megapíxeles yo qué poronga sé dejan la velocidad de dejan el ordenador abierto y empieza o manda el archivo es muy grande le va mandando de a 4 bytes no sé cuánto tarda en mandar la información de acá hasta allá no van a tardar 10 años en mandar una foto ¿no? no por favor la maquinola va a la velocidad que puede ir pero la información viaja a la velocidad de sonido qué bueno no de la luz quizá de la luz la información polémico supongo o sea una foto sacada por este bicho a la tierra ¿en cuánto tarda? no sé esa parte no la busqué no estás muy preparado para esta sección me parece no siempre nunca estoy preparado para ninguna sección está bien los de Marte tardan como 15 minutos en llegar así que puede llegar tardan unos días lo mandan el Marte y llega después qué buen chiste no lo puedo creer estamos aspilados hoy sí totalmente bueno ese es el fin de mi sección eso es todo lo que pasó en la ciencia el día de hoy qué bueno qué bueno la verdad todas las noticias que tuvimos fueron emocionantes y de algún modo geniales impactantes sí yo me siento impactado sí no hay nada más ¿no? no estás para conducir un canal de noticias una noticia cada tres horas las tiran las tiran y contame qué sentiste en el momento que te robaron y incendiaron tu casa porque la delincuencia en este país no me sentí muy mal y mal porque viste la deslizaduridad para dejar en claro no te sentiste bien no de que te hayan robado no me sentí no fue lo peor que sentí en mi vida pero no bien la verdad que no me sentí no definitivamente no qué bueno no estuvo no estuvo digo qué mal el otro día había una que pasman que estaba en un canal de noticias de américa qué sé yo que estaba hablando con un tipo que estaba investigando a otro que se cayó por un barranco y se murió en salta no sé dónde y para estirar la noticia estuvieron dos horas hablando de eso y no había más material entonces pasman empezaba a tirar cosas tipo y hay muchos árboles y es una zona muy oscura y el tipo le decía no no fue de día ah claro claro el sol te te encandiló y no podía todo el tiempo pero hay tigres de bengala que pueden atacar a las personas que se caen no no en esa zona no hay ningún tigre hay conejos dos horas tirando opciones de cosas tenemos un especialista al aire que es un médico que nos va a hablar de las posibles heridas que puede provocar una caída claro así boludo así y así la persona que se cayó seguramente sin una contusión cerebral es muy probable porque viste a esa altura si pasó por toda la fauna del lugar tirando todas las opciones le reclutaron todo boludo y la flora ya que está sí sí todo condiciones meteorológicas qué hora era si había muchos pájaros muchos perros muy simpático muy simpático ¿qué haces Catolello siguen jugando noticias no hay más noticias no hay nada más pero podríamos enganchar este tema del espacio exterior y todas las cosas para en vez de seguir con juegos que es lo que solemos hacer hablar un poquito de Interstellar podríamos podríamos o podríamos y vos sabés cómo es esto orgánico vamos a decir quilombo debo un saludito a alguien que lo acabo de leer en el celular Milly Figueroa saluditos bueno un besito porque posteí hace unos días que una de las actrices de Interstellar la que hace de la niña la que no es Anne Hathaway no no la que hace de la niña sí es muy parecida a esta chica una amiga mía de la facultad pero cuando digamos cuando fue chica claro o sea es igual pero es igual pero en los 12 años ahora es un chico ¿la conocías de chica? no ¿a las 12 años la conocidas? ¿cómo sabes que era igual? no porque la gente no va a la facultad a esa edad flaco te pregunté si la conocías de antes no Casey Wonder va a ir a la facultad a los 13 años va a empezar la facultad porque es muy inteligente es muy capaz es un chico buenísimo qué capo es el niño acá claro bueno un saludito a ella pues le dije mirá sos igual que se yo y me dice ah ¿podrías hablar de esto en rollos catódicos? y no sabía que nos escuchaba y le dije bueno y vos no nos tira el like tiranos un like no nos tira nunca un like pero nos escucha hace falta hace falta likear retuitear es feo por reversa a mí no me cabe todo eso andar mendigando likes y toda esa pavada si les gusta les gusta y si no les gusta no les gusta chicos es muy fácil miralo a Pablo Pabán vino nos dejó un dibujito se fue exactamente cada tanto nos tiró un like y lo nombramos cinco veces por el piso ¿por qué? es así la psicológica nos hizo por el perfil bajo nos hizo la psicológica no podemos parar de nombrarlo a Pablo Pabán mientras más insistan menos nos vamos a nombrar exacto como el cordobés ese que no lo vamos a nombrar más porque siempre nos dejó un comentario ya está ya está ya estás aquí uy uy que boludo hay que editarlo se va colorado yeta boludo no lo nombré más toma chame buen viejo vamos a ver Interstellar Interstellar es una película ¿en serio? para ¿había poscréditos? porque no sé no no sé de Nolan no ah claro es verdad mirá si se la manda él mismo boludo ¿sabes que yo no sabía que era de Nolan no sabía nada de esta película blanqueo después del episodio 35 de grabar el 35 me quedé acá dormido lo dejó ver bueno pasaron cosas yo me voy y estos muchachos se ponen mimosos entre sí pasaron cosas depende de la cantidad de cerveza nos ponemos mimosos antes pero después sí mucho más mimosos me desperté al día siguiente y Jorge dice che vamos a ver Interstellar yo dije vamos ya fue te arropaba te di un besito en la frente y te despertó con un besito en la frente me dijiste y te dijo vamos a ver Interstellar sí y yo dije Castor Suchi está muy remolón ahora es en tercera persona bueno basta lo aprendió de su tocayo y dije dale vamos no tenía ni idea de nada no había visto ni un trailer y me enteré que era de Nolan al final en los créditos está bien ir a ver una película sin ninguna información previa y yo creo que eso influenció mucho mi opinión de la película porque lo vamos a hablar ahora en instantes hablemoslon influyó el enterarte o el no saber nada el no saber nada contamos algo del argumento o hacemos que los oyentes tampoco sepan nada porque un poco yo no la fui a ver y no quiero que me la spoileen toda pero si quieren comentar es del espacio yo te cuento lo que sabía es de Nolan cuando te dije vayamos a verla sí había visto un teaser trailer o algo que había salido hace un tiempo que no mostraba nada en absoluto ah o sea vos tampoco estabas muy al día así que lo único que sabía era que actuaba Matthew McConaughey creo que ni siquiera me acordaba o sabía que era de Nolan el trailer son todas escenas que es chan una escena chan no el trailer no la película es así la película es así así que no sé el trailer pero la película menos bueno y sabía que en base al título de que tenía algo que ver con viajes en el espacio y nada más está bien así que estaba bastante en bola yo también ¿te gustó? nos gustó castorcito entramos sin entrar demasiado en detalle por más de que esa noche pasaron cosas muy jugadas no somos un ente un inequívoco o sea podemos tener opiniones distintas yo te puedo decir lo que me pareció a mí vos me vas a decir lo que te pareció a vos bueno a ver decime decime que te pareció como me deshago de la pregunta así fantásticamente sin contar demasiado del argumento es una película de Nolan con sus enrosques típicos como Memento Inception Dark Knight Returns sí bueno pero las de Dark Knight no tienen ese shate de Nolan de hacerte algún jueguito raro en la estructura de la película son más directas es una película larga que no volvería a saber es una película como Inception sí eso es algo tiene mucho gusto Inception en esos dos aspectos sí Inception es una película que salí del cine y dije estuvo buena pero no la quiero ver nunca más la misma sensación tuve yo exacto no la fui a ver con vos ni nada y con esta película me pasó casi lo mismo pero el estuvo buena es más débil que Inception Inception me gustó más esta me pareció que por momentos era momento momento por momentos cuando recuerdo para atrás me fijo y leo lo que tengo escrito en el cuerpo casi así que escupa la cerveza arrepiento por favor no la verdad que me pareció a ver lo que estaba hablando con Jor cuando salí del cine me pareció muy sobreexplicada sí ¿ah sí? sí súper sobreexplicada me pareció que al final lo vi venir 40 minutos antes y Jor este tío le dije ya sé cómo va a terminar me dijo che cosita cosita y dije sí sí vos ya sabías también no 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 te dije ya sé de venir el final lo único que te dije no no hubo una parte en la que me sí es verdad bueno está bien sí me dijiste eso pero en la parte en la que estaba diciendo era obvio que era por algo que acaba de pasar vos ataste los dos cabos y dijiste claro es complicado hablar de Helio sin hablar de Helio pero bueno pero era como más de media hora antes del final sí 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 como mucho mucho foreshadowing y ya lo ves venir claro como por ejemplo vieron en el linterna verde cuando le enseñan al chabón que hay un campo gravitacional que puede hacer me está acordando exactamente y que sabés sabés que al jefe final por así decirlo le va a ganar usando eso claro porque por algo te lo están explicando claro bueno cuando hay una explicación que no lleva a nada o es una película mínimamente construida no es más dos más dos no es tan dos más dos como eso pero te dicen ah pero esto esto podría pasar porque y qué pasaría si si pasa este lo otro y decís sí sí va a pasar esto porque si no no te lo estarían nombrando y no estarían insistiendo tanto sobre ello y pasa y cuando pasa molesto porque vos ya sabés lo que está pasando y está como Matthew McConaughey diciendo oh pero esto esto será será que esto es y va a decir sí flaco yo lo sé que soy un espectador vos sos un astronauta del espacio sos más inteligente que yo supuestamente date cuenta antes o sea para mí el girito no hablan me ha hecho todo esta vez yo rescato mucho de que toda la parte científica y espacio y naves espaciales y planetas eso está muy bien construido conceptos de agujeros negros y todas esas cosas están buenas visualmente genial porque obviamente Nolan es lo que más rescato Nolan tiene sus shades pero a su vez hay cosas que se van a hacer bien visualmente imita mucho a Kubrick en 2001 tiene mucho 2001 todo blanquito todo medio facetado las computadoras y todo medio simplista como los robots son como una especie del monolito de 2001 pero facetado que gira sobre sí mismo las naves son como todas blanquitas y pulcras tiene eso obviamente visualmente para mí está mejor 2001 en todos sentidos está mejor 2001 seguro es menos entendible o sea son un poco extremos esas dos películas también hablamos de eso cuando salimos del cine o sea esto está sobre explicado 2001 es inentendible si no sabes la historia del libro o sea andás a ver que el bebé que está ahí al final spoiler es 2001 es la película del 2001 y además no es un spoiler porque si la ves y no lo entendés no es un spoiler la famosa escena del bebé eso no se entiende qué es lo que pasa cuando el chabón no se entiende patricio no molestes hay una toma que me parece casi calcada de la famosa toma de cuando al chabón le están pasando las luces por la cara de 2001 que es el primer plano del chabón y las luces de colores que pasan por el casco creo que la misma toma está en esta película capaz un homenaje ya si es tan descarado no sé si es tan igual pero me hizo acordar mucho si muchas cosas te hacen acordar mucho no sé si homenaje pero y la escena donde está el chabón pasando por ese super portal vórtice del loco si hay algo que me hizo acordar también visualmente no si tiene muchas cositas que agarra me parece que no está mal la película no te voy a decir chota si no no es chota sería demasiado forro en mi parte decir es mala de hecho me parece que es buena hora del puntaje desde un meteorito mínimo que cae a la tierra y nadie se da cuenta porque es muy pequeñito porque pasó por la atmósfera estratosfera y todo se quemó en el camino y quedó una piedrita minúscula hasta una galaxia ah mierda si no se crea algo un poco más tipo el meteorito que mató a los dinosaurios algo un poco más no una galaxia un sistema solar que medible un sistema solar es que no se muy bien como que hay antes de una galaxia yo debo decir un agujero negro uy no pues yo ya lo sé ay jodete boludo por ponerse escala turbia pero es bueno o es malo y capaz es más denso que el sistema solar es medio denso dependiendo de la clase de agujero negro que estamos hablando así que ahí tienen clarísimo el puntaje perfecto yo no lo veo así que no voy a opinar opiná de lo que hablamos yo creo que son dos o tres la verías la estaba por ir a ver y me dijeron es larga medio pesada y andá a verla me parece que si te la perdés ahora no la vas a ver nunca porque verla en la tele es un garrón si pero después pensé en Inception y todo eso dije no la vas a pasar mal no lo que si mea antes de ir porque no hay intermedio ni mierda y duraba ocho horas no se me pasó no se me hizo tan lenta será que esa tarde no tenía ganas de laburar y agradecí estar ahí en el cine en lugar de estar laburando claro pero no se me hizo tan lenta es les sobra fácil 40 minutos pero no es insoportable a ver lo que estábamos hablando con Howard cuando salimos del cine es está sobre explicada ¿no? y tienen cosas que siento que te tomas medio de boludo en cuanto a che un agujero negro son todos científicos y se explican entre ellos que es un agujero negro la típica y te tiran el paralelismo pedorro con otra cosa hacen la explicación de los no de los agujeros negros pero de los agujeros de gusano una la explicación visual que vi en todo medio donde tienen que explicarlo que es agarrar una hoja de papel poner dos puntos dicen para llegar de punto A al punto B tras una línea hay que hacer todo este camino pero doblan la hojita pero doblan la hojita y atravesas la hojita con el lápiz parán ¿la hacen esa? hacen eso de nuevo por vigésimo octavo un científico se lo explica a otro y otro sí, sí, sí dos científicos explicando jamás no hubiera entendido si no fuera por esta hoja y este lápiz soy ingeniero termonuclear me estás jodiendo y no se completan las frases como en todas las películas sería como poner ropa adentro de una lavadora de una burbuja sí exactamente no creo que no no sé si llega tanto puede ser pero puede ser y bueno tiene ideas interesantes que me hubiera gustado que las exploten más como el tema de la teoría de la relatividad de Einstein juega bastante la relatividad sí la idea central de la película es esa el tiempo porque te gusta o no la película es relativo claro la idea central de la película es el tiempo que es relativo listo no digo más pero es interesante porque en manos de Nolan puede ser algo bueno eso o sea la película puede durar 3 horas o 2 minutos no dura 3 horas a menos que la veas desde adentro de un agujero negro o algo va a durar 2 horas en Fast Forward claro es relativo es relativo si lo estás viendo en un VHS exacto exacto lo que me parecía es que no le podés pedir a Hollywood más que eso esa es la conclusión la conclusión que yo saqué no no pero hay películas hay películas más complejas lo que me pasó es lo siguiente me metí en Reddit al día siguiente a ver qué opinaban los yankees de esta película están todos alucinados obvio y decían esta película siento que me hizo crecer neuronas nuevas y yo digo pará o sea yo la sentí subestimante en cierto punto no pero depende lo que es entiendo entiendo ese punto porque qué sé yo yo cuando vi Matrix por primera vez sentí que me estalló el cerebro si pero tenías 12 años bueno pero hay gente que tiene 12 años ahora boludo y la va a ver y le estalla el cerebro en tiempo relativo hoy tenemos 12 años en algún punto no seguí con tu punto si es que había alguno si mi punto es es Hollywood te va a tener que explicar ciertas cosas porque va a apuntar al mínimo como un denominador no se va a jugar a ser algo como 2001 hoy porque cambió mucho la industria y 2001 era como una cosa que podía ser Kubrick porque era Kubrick y en esa época se la jugaban un poco más y bastante lo bardeamos por eso en hacerte algo críptico y si ves y uno espera algo distinto ahí está uno espera algo distinto de una película y Horc me decía a mí me gustaría que algún día las películas no te tengan que estar explicando como un idiota que es un agujero negro o un wormhole que ya lo dé por sabido y yo digo para eso al menos no explicándotelo de la misma manera que siempre y entre científicos un poco más de sentido bueno y le decía bueno para eso tener la experiencia de leer un libro de ciencia ficción de Asimov de algo de eso que es mucho más interesante no te subestima como lector porque sabe que si estás metido ahí leyéndolo es porque te interesa el tema y porque estás dispuesto a hacer generalmente un libro por lo general salvo que se trate no sé el libro el libro sobre la película el libro el Cocosili la historia de mi vida no sé si existe pero podría existir no basta de tirar ideas los libros por lo general asumen que vos estás dispuesto a hacer un esfuerzo y no te dejan todo premasticado tan así o de última tienen más páginas para masticar las cosas de una manera un poco más decente o alguna referencia tipo ese Borges llena de referencias a sus cuentos y te tira andale esto si querés saber más andale esto punto y el cine vos estás ahí sentado te tenés que comer las 3 horas de corrido y chau acá en el libro podés parar decir bueno hasta me está quemando la cabeza freno sigo mañana y eso hace que sea una cosa que aspira un poco más alto y que no te trata tanto de idiota es un medio que qué sé yo vos lees fundación y no es fácil de leer fundación pero está re bueno y es muy interesante y habla de es una historia que abarca una galaxia de punta a punta y todo el tiempo toda la historia del tiempo Eras empieza en yo qué sé en un año y la historia se desarrolla un millón de años después y es inabarcable pero es muy interesante porque el chabón quiere explicarte eso contarte una especie de historia del universo recontada por él pues así mover historiador también y que interesa esas cosas mega hiper ambiciosas que jamás se podrían hacer en cine que de hecho se quiere hacer en cine que se te haga un lado la boca ¿quién le iba a hacer el hijo de no una serie de HBO primero le iba a hacer Roland Emmerich pero ahora se canceló eso se canceló que no me parece que uno no puede esperar mucho más de Hollywood y que además Hollywood apunta a quienes a los yankees acá viene el antiyanquismo no quiero ser un hijo de puta racista pero lo voy a hacer hoy no nos metimos con nadie todavía me parece que los yankees sienten que esta película es hiper exigente y yo digo dale dale después pienso primero ¿cuánto agarran un libro esos hijos de puta? segundo mirá todas las otras películas que salen son para idiotas comparás esto con que se yo Hansel y Grestel contra los fantasmas ya está por salir contra Maléfica contra el cazador de momias 3D es obvio que esta película es hiper estimulante intelectualmente pero Nolan sigue pareciendo o sea está bien lo que hace pero no no es así modo ¿entendés? no es no es un chabón hiper cerebral o sea dentro de lo que se puede hacer en Hollywood es bastante cerebral pero no es un chabón que diga ah boludo me voló la cabeza bueno pero eso es también es poner las expectativas un poquito altas pensá que también hay que pasar por 18 mil productores porque es a Borges entonces y se te derrite el cerebro boludo bueno pero pensá que también es una industria te dicen bueno bajale un toque el tono porque la gente no le gusta que ya hablamos con Dune y Jodorowsky que fue a presentar su proyecto eterno y gigantesco le dijeron flaco no hace una hora la gente no le gusta sentirse idiota porque se confunde y enfurece claro cuando cuando no entiende algo claro hay que apuntar al mínimo como un denominador hacer algo dentro de esos límites interesante y chao claro así que dentro de esos límites parece que lo más que se puede esperar hoy por hoy Interestela está bien está bien así que esa es mi opinión mi opinión es se banca una view vas al cine la ves o la streameas en Netflix cuando suceda y la ves y listo la disfrutas y no hace falta que la veas dos veces y te sacrifiques menos mal pero no solo alcanza y capaz la voy a hablar al cine que se yo bueno me expliqué demasiado me parece no está bien está perfecto pasa que el juego fue extremadamente sintético si me gustó más o menos no lo veo no bueno pero pasa que ya habíamos hablado un montón entre nosotros perfecto ¿con qué continuamos? no tengo ni la más puta ¿y vos? jueguitos jueguitos ¿estuvieron jugando algo? vamos a jugar algún vídeo acá y yo la verdad no estuve jugando una pija pero recién probamos un monguito ah un monguito hablemos del monguito y reservamos el segundo bloque para la otra cosa ok si la cosa jugosa si la jugosa si si bueno entonces hablemos del monguito en cuestión que como hablamos la otra hace un par de veces un par de episodios del Doc Mendoza que es un monguito argentino point and click adventure graphic ¿hay que explicar lo que es un monguito? no está clarísimo lo que es un monguito si no saben lo que es un monguito escuchen todos los episodios anteriores el monguito de esta semana se llama Kelvin and the infamous machine ajá que es un uy perdón es un monguito argentino un monguito que es buscar recopilar claro recopilar busca recaudar dinero crowdfunding tenemos que hablar de otra cosa que trata el tema monguitos después ok bueno ponen un pin si vamos a hablar bueno otro monguito argentino de aventuras gráficas point and click bien que este justamente vino recomendado en uno de los newsletters que mandó el monguito anterior de Doc Mendoza ah si viste que se hacen shout outs si si se tienen un poco de amor entre ellos al igual que nosotros está perfecto que nosotros con esto pues yo empiezo a hacer los movimientos con la boca como si como si alguien nos fuera a entender no lo podemos nombrar chicos lo siento por dios bueno este monguito en cuestión está como nuevo así que y tiene bastante pinta de que la van a juntar porque no piden tanta plata eso nos gustó si nos gustó que fuera una escala asequible y nada ¿cuánto piden? 20 luquitas verdes pero está bien boludo generalmente se van a la mierda piden 300 mil dólares flaco estás haciendo un juego ¿no? construyendo una pirámide bueno me pareció simpático este monguito es bastante distinto gráficamente al Doc Mendoza monguito argentino estamos hablando si si ya lo mencioné un par de veces porque por lo cual esa guita es un montón si o sea esas 20 luquitas verdes son como 3 trillones de pesos de australes de patacones justamente estamos probando un poco la demo y decíamos que el estilo artístico es parecido al de cierto individuo aquí sentado si castorcito si yo que hago la liga del mal para ciertas personas que no vamos a nombrar si si es muy parecido a las ilustraciones de Tony Gannem es simpático a mi me gusta y yo lo estaba viendo mientras este chico Tony hablaba por teléfono estábamos hablando che esto es retón y que se yo y viene el y dice che no está tan bueno porque es medio vos y me dice si si por eso no me gustó porque es medio como lo que hago yo yo lo veo y digo lo podría hacer yo entonces no me gusta y pero esa es una pero está bien lo que se boludo porque tirarse abajo esa es una medida que tengo no no es tirarse abajo pero yo tengo como esa medida digo estoy viendo algo y digo bueno volvamos a padre y familia por ejemplo digo esto lo podría haber guionado cualquiera yo también lo podría haber guionado y ya está deja de interesarme en el momento que pasa eso en el momento que no te genera algún tipo de expectativa de algo de que decís ah yo podría haber hecho esto pero depende de quien seas porque si tenés cierto nivel de habilidad entonces si lo podrías haber hecho vos pero vos tenés cierto nivel de habilidad entonces pero si es algo bueno a uno también le gustan cosas que uno hace que se yo a mi me gustan a veces estilos de tipos que dibujan más o menos parecido a mi claro eso también porque te gusta el estilo no porque vos hagas el estilo igual claro si probable así que bueno si pero está bueno el estilo gráfico si es lindo es lindo simpático el jugamos a la beta si apenitas un poquito de la beta el demo está bastante bien está bastante pulida para hacer un demo que o sea no tienen nada recién arranca el monguito y ya tienen esto que anda bastante lindo si anda y es bastante ahí tienen más de un escenario que se yo banco estos monguitos que ya tienen algo premasticado como para mostrarte que es lo que planean hacer si y que no están en bolas total y es medio una lotería acá ya ves que la gente sabe hacer esto eso ayuda también a vender el proyecto claro porque por supuesto vas a poner plata sobre algo que está más o menos construido sabes para dónde va y sabes cómo está hecho está bueno cosa que no sé si pasó con el Mighty Number 9 que hay gente que putea y nos vendieron una cosa y nos dieron otra y eso es complicado se vendieron un monguito que no monguiteaba claro vende dos segundos de gameplay pero como va a ser el juego realmente y después decís el resto va a ser en esta onda el que quiera colaborar que colabore me parece mejor que pasamos por este estilo pasamos por este al final es así entiendo la búsqueda pero hace la antes claro la búsqueda viene un toque antes sí nuestros amigos de otro podcast hablaron un poco dale nombranos carajo bueno SN SN N nuestros amigos de otro podcast SN news no muy obvio es prenshot N hablaron del tema monguitos en su último episodio y como los monguitos que son es muy buena esa charla los monguitos que recaudan plata están recaudando cada vez menos plata está cayendo en decadencia el monguito en general el monguito de esta página de este sitio que es este sitio de crowdfunding Kickstarter Kickstarter bien vamos a nombrar la cosa en un punto tenemos que hacer que se entienda lo que estamos hablando monguito.com alias kickstarter.com es un sitio donde se puede crowdfundear distintos proyectos y tuvo como un pico según ellos y lo investigaron tuve un pico en el 2012 y 2013 y ahora está en decadencia están acabando mucho menos los proyectos dedicados a videojuegos y capaz un poco saturaron el mercado capaz hay otros sistemas de monguitos haciendo la competencia si se abrió como un abanico mucho más amplio ahora con Steam el Greenlight lo que pasa que de hecho estos pibes de Kelvin and the infamous machine también están en Greenlight que es otra cosa igual Greenlight para estar en Steam pero está está bueno que vayan metiendo los ganchos pero tenés como más posibilidades si sos un indie que quieres ser un juego no tenés que pasar necesariamente por Kickstarter para que te lo banquen claro la conclusión a la que llegaban era que Kicks monguito está bueno que si bien está decayendo demostró que no hace falta depender tanto de los publishers claro pero lo que pasó fue un poco eso vendían humo vendían che vamos a hacer un juego tipo Mega Man uuuh si claro uuuh ya fiel no alcanzó la plata ahora la gente está un poco más educada y dicen bueno a ver mostrame claro que tenés una idea show me the money un dibujito en una servilleta no ni en pedo además también tenés mil opciones más para poner la plata así que si vamos a bancar a alguien tenés como varias si así que bueno público informe esperemos que este llegue más allá de que yo dije que una aventura gráfica hoy no se es este juego si es un género que cayó bastante me parece que están kickstarteando demasiadas aventuras gráficas por un tema de que el kickstarter más exitoso de la historia fue una aventura gráfica si tiene mucho que ver con eso también me parece que los pibes de Ockham se coparon mucho porque fueron parte del del equipo del comité de bienvenida de Tim Schaffer cuando vino acá a dar la charlita el año pasado claro eso que es estar ahí con una bandera que diga hola no que se yo estaban como son los que lo estaban no sé que se yo estaban ahí dando vueltas y que se yo también le hablan bastante de él en general en los videos del monguito y toda la cuestión les copa el estilo les copa la mecánica de los juegos que hace lo cual le pido perfectamente porque a mí también me pasa y quieren hacer un juego como los que hacía él y toda esta beta de aventuras gráficas vienen medio por ese lado pero no sé si tanto público como para bancarla y bueno el padre tiempo va filtrando todo eso sí porque también pasó con tirano tirano padre tiempo y cuando con los juegos plataformeros medio homenaje a los noventa también en un momento era tipo que bueno al fin un juego de plataforma que bueno al fin otro juego ya a la vigésimo novena vez que sacamos el juego de plataforma homenaje a los noventa ya estaba flaco yo todavía no me saturé demasiado yo tengo un poco de lugar para más hay varios que son malos hay que elegirlos hay que saber elegirlos sí hubo una época que me acuerdo que no había uno que era como te acordás cuando las plataformas que fue frustrante tuvieron un revival y esa época que estaban todos a full con el 3D y era la salvación de los videojuegos la década perdida la década perdida ya lo hablamos en un podcast donde no hubo un juego de plataformas para que bueno veníamos de una época donde todos los juegos eran de plataformas todos de la década tenías el juego y la moda se recicla viste sí pero tenías el juego de Rambo y era de plataformas y hoy tenés un montón de géneros que podés hacer un juego de Rambo bueno vas a hacer un shooter una aventura gráfica una aventura gráfica de Rambo o un puzzle un juego de autos un juego de ingenio de Rambo arriba del 4x4 de Rambo tirando misiles un juego de ritmo ¿por qué no? un juego de ritmo de Rambo un juego de ritmo espera espera uy 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 otra idea que nos van a afanar un juego de ritmo de ritmo de la noche no un paladero tenés la escenografía de fondo con todas las frutas que tenía claro y tenés que tenés que bailar algo más subete tenés que sí sos Bobby Bomba te tenés que tirar tiene el tiragoma se llamaba tiragoma se llamaba tiragoma que era como uno de estos cosas que tienen los bomberos que es un poste claro en el que se tiran como el batitubo ellos aparecían todos arriba y se iban tirando del tiragoma Bonadeo Chitavicio Bobby Goma Getomedina Getomedina este Príncipe Osvaldo Príncipe Osvaldo Príncipe que memoria Usni Usni el otro gordo que hacía el hombre helicóptero ¿cómo se llama? Totis Liberto Totis Liberto y muchos más se tiran todos del tiragoma Rayos Católicos presenta Ritmo de la Noche la sección de Pablo Pabá la sección de Pablo Pabá Ritmo de la Noche era el programa que tenía Tinelli los domingos porque Tinelli hacía de lunes a viernes video match 12 a 12 y media de la noche y de 10 a 12 era como un late night y ¿qué pasaba? el sábado descansaba y el domingo el domingo tenía un programa a todo culo que duraba como nunca mejor dicho que duraba como 3 no, pues no era tan pajero Tinelli en esa época las diosas y dioses del verano estaban todos en bola bueno, pero una sección dentro del programa eran las diosas y dioses del verano y te mostraban minas en bikini ¿y dioses también? sí, también había chabones en Zunga pero un programa como decirte tenían un estudio y llegaban músicos y tocaban en vivo y no sé qué más había y jugaban al fútbol en un momento armaban una canchita ahí adentro y jugaban tipo fútbol sí, no me acuerdo qué más había era más que nada de invitados tipo hoy viene Ricky Martin y tocaba y pasaban bloopers también o no sí, creo que había juegos tipo supermatch en la época también ahí en el estudio mismo mi hermana fue a ritmo de la noche cuando vino Bon Jovi a Argentina claro, traía personalidades importantes sí, sí, sí cuando todavía la impertabilidad lo permitía hicieron una batalla una pelea de box una pelea de box Mickey Rourke y uno que estaba en el staff de ellos sí, no me acuerdo quién y olvidable pero sí estaba Lionel Campoy escuchaba Lionel Campoy lo de Bobby Boma Lionel Campoy conductor de nivel X que Pablo Pagán medio que también se perdió eso pero sabe que es nivel X estoy seguro que sabe sí, sí, sabe ese chabón hacía un personaje que se llamaba Bobby Boma tenía como una cofia en la cabeza y antiparras y era Bobby Boma pues era de goma era tipo un stuntman claro que se caía y hacía mucho slapstick y pavada claro, sí nunca se le estimaba porque era de goma exactamente me acuerdo que había un muñeco de goma de Bobby Boma sí se tiraba ultra choto sí, sí, sí me encanta mucho la sección Pablo Pagán porque me siento muy identificado con él porque olvidaste todo yo olvido casi todo ¿pero lo recordás o en medida que lo vamos diciendo? no, cuando empecé a tirar todo el staff de ritmo de la noche no me acuerdo de nada en absoluto de eso es que es posible que ni lo vieras es probable de Bobby Boma me acuerdo justamente del muñeco pero no me acuerdo de una goma de Bobby Boma así que me sirve mucho yo tenía un producto el chorizo ese que se tapaba un producto promocionado por Bobby Boma que era como no sé la goma de Bobby Boma ya en facebook alguien va a saltar una cosa así era una especie de cómo explicarlo una especie de sachet de agua vos lo agarrabas pero no era de agua era otra cosa era algo era como una especie de, imaginate como una bombucha era un sachet continuo tipo que se metía dentro de sí mismo y así ¿qué? no, era un sachet ni explicado era como un pedazo de goma relleno de alguna sustancia una mierda resbalosa vos lo agarrabas mierda empaquetada vos lo agarrabas y se te resbalaba de la mano ese era el encanto del juguete imaginate un chorizo relleno de líquido que vos lo agarrás y se te resbala de la mano ese era el chiste del juguete vendían muchas cosas bueno, leo el de las cámaras yo lo compré ¿despelota? la despelota yo también la despelota es el famoso puzzle esférico de que vas metiendo los gajos eran de plástico de la pelota para armarla o un jugo de ingenio yo me volví loco yo quería la despelota con toda mi fuerza ¿cuál era el apellido de Leo? Rosenwasser Leo Rosenwasser el que hacía oso que me acuerdo de la publicidad de despelota que decía armarla si podés y si sos macho porque Leo tenía un sketch que era Leo macho que era la cámara oculta con menos gracia del mundo iba a un kiosco y decía dame un alfajor si sos macho que se yo ¿sabes qué? ¿cuánto sale? un peso te doy dos porque soy macho y me la banco no tenía gracia es el macho pero no en una forma agresiva sino como medio boba y el sketch era él haciendo ese sketch la publicidad de este producto era él en personaje diciendo yo compro la despelota y la armo porque soy macho y me la banco era como el heavy rejodido una cosa así y si yo vi esa propaganda y funcionó para mí yo tenía 7 años yo soy macho yo quiero ser macho denme la pelota igual está bueno el juguete ese estaba bueno el de bob y goma no te dura dos días no 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 tuve los dos tuve la despelota y tuve el de bob y goma el otro yo no caí la despelota nunca la pude armar ¿no? no en un momento le encontrabas la vueltita y ya y yo se me dio down yo soy lindo no inteligente tirabas ese y te ponías con el de bob y goma lo masticaba yo lo comía y bueno creo que productos del ritmo de la noche no tuve ninguno más por suerte ya 3 son muchos el CD existía ¿el qué? el CD si obvio con la música ya había CDs oh no eran cassettes compacts y cassettes compact discs ¿en qué estábamos? no sé hablando de monguito monguito si bueno ya terminamos con los monguitos un juego de ritmo de ritmo de la noche dijimos en que juego jugamos nunca lo nombramos ni nada Kelvin and the infamous si Kelvin and the infamous machine perfecto a menos 3 veces bueno Kelvin and the infamous machine está bueno bánquenlo hasta que salga el monguito de ritmo de la noche pueden bancar este claro bánquenlo porque es un proyecto argentino ¿lo dijimos eso? lo dijimos a menos 3 veces es un proyecto argentino es una aventura gráfica y es un monguito vayan pongan guita total le sobra exactamente manga de amarretes y ¿qué más? ¿te parece si metemos un half between intermedium? yo después comento un par de jueguitos brevemente en el momento Gracias. 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 Sí, sí. No, no, pero está cerrado el micrófono. Uy, qué boludo. Esperá, hubo un par de juegos esta semana. Repetí todo. Porque pagué PlayStation Plus de nuevo, lo reactivé y lo reviví de la muerte, como generalmente pasa cuando revivís a alguien, estaba muerto antes y lo revivís. Un Lázaro de la console. Como en Interstellar. Lázaro, oh, o sea que se levanta de la muerte, te dicen algo así. Sí, porque a veces te tienen que explicar. Te tienen que explicar que Lázaro es, bueno, flaco. Y la nave espacial se llama Endurance. ¿Por qué? Porque estábamos pasando una guay, sí, flaco, sí. Se llama Endurance. Pero lo que conocemos el Big Mac y nada más. Endurance por el nivel de Mortal Kombat que tenés que luchar contra dos. Claro, obvio. El Endurance. Estuve jugando a un juego de pelea como el Mortal Kombat. ¿Qué no es un juego de pelea como el Mortal Kombat? Es muy diferente. Sí. ¿Superior? Sí. Epa. Polémico lo que está diciendo. Sí, Mortal Kombat ya está viejo. Mortal Kombat 1. ¿Dirías que es superior a Street Fighter 2, 3? Cuidado con lo que vas a decir porque esto terminó. Lo voy a decir yo. 2, quizá. Sí. 2, quizá. 3. 3 empata. ¿Empata el 3? No, ¿qué les pasa? Te cago en piñas. ¿De qué estamos hablando? Skullgers, papá. Skullgers. Es un juego que visualmente es una locura, boludo. Es un juego. Nosotros siempre decimos, sí, no me gusta cuando esté hecho el personaje en 2D y el fondo en 3D. No me gusta cuando esté hecho en 3D y queda choto. Esto está hecho exactamente como nosotros lo pedimos. Es todo 2D animado cuadro por cuadro de la san puta y recupera un poco la tradición de lo que era Marvel vs Capcom. De tener sprites animados súper golosos que tienen una animación increíble y el diseño de personajes es excelente en cada personaje, es distinto y es muy imaginativo realmente como cada personaje se juega. Yo tengo un perro a todo eso. Uy, pero qué conchudo. Obviamente es un perro a todo eso. Y me parece que es equiparable a joyas como Marvel vs Capcom. Que me parece que es un, además HD se ve hermoso. Sí, sí. La jugabilidad es bastante parecida a lo que era Marvel vs Capcom. Tendremos que jugarnos unas partidillas. Porque me acuerdo que cuando yo lo bajé jugamos tipo dos peleas y nunca más lo traje. Pero te bajaste la demo que tenía un personaje solo. No, no, tenía dos o tres. Tenía dos o tres, sí. Bueno, este yo me lo bajé de PlayStation Plus que es el juego entero. Pero tenés varios personajes, están muy buenos todos. Sí, sí. Siguieron agregando después. Hay algunos que son descargables que bueno, nunca los jugaré. Aunque si tanto me gusta a mí le podría tirar unas chirolas. Podría ir, eres. Casi como una beneficencia. ¿A cuánto está ahora? Porque ya es un juego bien. No sé, yo lo bajé en PlayStation Plus en su momento. Hubo un mes que estaba gratis. Y todo lo que te bajaste queda. Entonces yo me bajaba, 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 bajaba. Aunque no lo fuera a jugar por si... Por las dudas. El día de mañana resucitaba la cuenta. Y bueno, como dice ahora. Bien. Y nada, me lo jugué y me cagué de gusto. Está muy bueno. Es increíble de ver. Sí, posta. Las cutscenes tienen un estilo de ilustrado medio rústico. Que bueno, es como que decís, podría haber estado mejor esto. Podría no ser tan boceto. Pero honestamente creo que eso sea choto y el resto esté genial. Pero las animaciones, boludo, son increíbles. Cada personaje es muy distinto al otro. Bueno, nada. El tema de mujeres en los videojuegos. Que no sé yo. Que tanto está en boga. Hay algunas que están bastante sexualizadas. Lo cual, como hablamos fuera del aire. Con Rip y Juan. Estuvo bien desechado. No me parece que esté mal. Que esté sexualizado algo. A la bayoneta, digamos. A la bayoneta. Que es sexualizado con onda. No sexualizado para hacerte una paja y romperte el frenillo. Sexualizado para cagarte de risa un poco. Y que una mina lo agarre y diga. Mirá, este personaje está re sexualizado. Pero tiene onda. Sexualizado empowered. Empowered, sí. Y bueno, y cada minita es distinta. Es como pasa, no sé. Con el dibujito de los X-Men. Que Tormenta es igual a Titania. Es igual a todas. Hay una más flaquita. Una más gordita. Una que es así. Una que es así. Una que es una nena. Una que es adulta. Una que es un bloco gigante. Una mujer. Que es como una especie de mutante. Hay personajes que son hombres igual. No todas son chicas. Hay una que se llama Big Band. Que es gigante. Y es como una especie de hombre orquesta. Muy raro. Y muy bueno. Me hace acordar al del Street Fighter 3. Que es un robot con sobre todo. Q. Sí. Es muy parecido a ese. Después tienes uno que se llama Double, creo. Que es como el mutante ese. El que estaba hablando recién. Que es como el. La mecánica es tipo Shansung. Que se transforma. Pero es un mutante. Baboso. Como el del 3. Como el de ese Fighter 3. Ponele eso. Onda Tetsu o de Akira. Que es una baba caminando. Que se transforma. Después tenés a la mina. Que tiene los dos brazos gigantes. En la cabeza. Que se llama. Cerebrus. Algo así. Sí. Tenés una que tiene como un pelo con pinches. Que tiene unas mecánicas medio Sonic. Que hace como un spin dash. Está muy buena. ¿Para medio qué? Sonic. Bien. Sí. Después tenés una que se llama. Ah. No me acuerdo. Que es tipo personaje animado de los años 30. Ah. Sí. Es el mismo. No me acuerdo. A la Cuphead. Está genial. Tiene los guatecitos blancos. Sombreritos. Y está animado. Y el resto es todo muy anime. Sí. Pero ese personaje es re de años 30. Genial. Yo el único pelo que tengo para el juego. Es que el estilo no me llega a convencer del todo. Pero por camino me gusta. Ah. Ya lo hablamos en su momento. Sí. Porque como las caras son medio anime. Pero. Lo que yo te dije en ese momento. Pensé que me vas a chingar. Porque tú te haces un poquito la concha de tu mano. No. Lo que yo te dije en ese momento. Y lo repito al aire. Es que las caras son medio anime. Pero el cuerpo no es el típico. No. Pero es un estilo que a mí no me gusta del todo. Pero las caras. Nada más. Le cambié las caras. Por un gusto personal. No. Pero los trazos. Es como que. Por ser un conchudo. Sí. A mí me encanta. Está dicho en línea gruesita. Sí. Bueno. Eso mejor un poco. La línea gruesa no te gusta. A mí me encanta la línea gruesa. Bien gruesita. Más o menos. No sé si te gusta tanto. Porque en la década perdida hablamos de los dibujos animados. Uy. Está sacando archivos. Tipo padrinos mágicos. Sí. Pero ¿sabes qué no me gustaba? Que era. En línea muy gruesa. Que era tipo vectorial y duro. Sí. Esto es. Es súper blandito y súper fluido. Es increíble. Mi emoción de este juego realmente me saco el sombrero. Sí. Nunca usás. Se lo pone y se lo saca. Me lo pongo solo para sacármelo. Bien. Y realmente lo di vuelta con dos o tres personajes solo porque me gustaba ver el juego. O sea, manejaba como un loco y iba ganando y lo ponía más o menos en fácil para terminarlo. Y nada. Básicamente eso. ¿Era un monguito en Skullgirls? Me parece que sí. En un momento se hizo un monguito. Creo que tuvo una época de monguito. No sé si al principio fue un monguito, pero se hizo un monguito para agregar más contenido. Ah, eso. Eso. Está excelente. Este juego, la verdad, los juegos de pelea pasan un poco de lo que hablamos en el episodio anterior. O el anterior al anterior, mejor dicho. Que te tenés que enfermar para saber dominarlo bien. Tenés que aprender a jugar con cada personaje. Tiene mucha estrategia. Yo lo juego hiper casual. No me interesa a esta altura de mi vida ponerme a jugar un juego de pelea y masterizarlo. Y todo lo que se implica. Y la competitividad. Sí. Que se puede volver una enfermedad infinita. Porque... Jugarlo online y qué sé yo. Sí, sí. Podés seguir hasta ser el campeón del mundo del juego. Sí. Y enfermarte. Sí. Porque los juegos son como deportes, básicamente. Y esports son. ¿Tus juegos son los nuevos deportes? Son deportes electrónicos. Que se juegan competitivamente en torneos. Donde hay un chino que se las sabe todas. Y bueno, no da a enfermarse ese punto. Pero para jugarlo muy casual... Te enferma en lugar de darte salud como el deporte tradicional. Decíselo a Maradona. Durísimo. Como me la rebatió. Me la re rebatió. Así que... Escúchame. Puntaje. ¿Puntaje? Desde una patada baja que el otro se cubre, hasta un mega hiper combo fatality que te termina sacando toda la energía y ganás por flawless victory. Es una brutality, papá. Uy, te la re brutaliteteo. Tremendo. Sí, no me importa nada. Este juego me gusta mucho visualmente. No sé si te pones a jugar en serio, competitivamente. Por ahí te dicen, no sé, las mecánicas no son las mejores. La verdad, jugándolo, me parece que está súper pulido y no le ven demasiadas diferencias a estar jugando un Barbar versus Capcom. Bien. Y para personajes tan disímiles unos con otros, digamos. Pero están bien balanceados. Están balanceados y están más o menos todos en sistema. Bien. Qué sé yo. Está bueno. Las animaciones me derriten los ojos. School Girls, pero School como calavera, no como escuela. Claro. School... Muy bien esa distinción. Porque la acabo de buscar en Google y volví loco, boludo. Qué pelotudo. Porque la historia es medio Soul Calibur, creo. Que es como que hay una maldición o algo así. Que una chica se convierte en la School Girl. Vete que en Soul Calibur es así. Que hay un personaje que está como poseído. Por la espada. Por la espada. Creo que esto también es como un hito, aunque es como una calavera o algo así. Y una de las chicas se convierte en la School Girl. Es el jefe final. Que está como poseído. Pero no sé si siempre es el mismo el jefe final. Ah. Porque el primer personaje que elegí, el jefe final, era una que dije, bueno, este es el jefe final porque... Tiene cara de jefe final. Tiene como tres etapas y es medio poronga. Pero después jugué con otro personaje y me presioné la mitad de ese. El jefe final fue otro. Raro. Raro, sí. Es un personaje que tiene tres etapas. ¿Cuál es el jefe final? Pero no. No sé si está jugable. La verdad no sé. No lo jugué tanto como para decirlo. Informe a medias. Informe a medias es solo para decir que visualmente está muy bueno. Bueno, si les gusta ver buen arte, cosas que están bien hechas, jueguenlo. Y es un juego viejo que ya debe estar más accesible ahora. Viejo. Viejo. Hace un par de años. Hace un par de años digo que no acaba de salir. De haber bajado de precio porque ya pasaron como dos o tres añitos. No necesariamente, ¿eh? Qué gente garta. No lo bajan. No, ¿sabes qué pasa? Con este juego, a diferencia de otros, es un juego al cual le siguen poniendo huevo. Es indie, además. Es indie. Y como que van de a poco soltando, no sé si DLC, pero van actualizándolo. O sea, tienen la trayectoria. Entonces está bien que no baje de precio si abruptamente caiga el olvido. Sí, es verdad, es verdad. Así que desde acá bancamos Skullgars. Sí, yo lo super bancamos. Es muy lindis. Solo PS3, ¿no? ¿Xbox no está? Creo que PC también, ¿eh? ¿Sí? En Steam está, me parece. Ah, mira. PC era solo Play 3. No, no. Bueno, por paja de no enchufar mi Play 3, capaz me lo bajó para Steam. Sí. Y el otro juego que estuve jugando, porque es otro de los juegos que tenía en PlayStation Plus, es el Puppetir. Puppetir. Uy, qué lindo juego. Ese juego dormí, nunca lo tuve. Ese sí lo tengo que tener. Ponete PlayStation Plus y bájate el on Skullgars. Y no, pero ya pasó el mes gratis. Ponete PlayStation Plus y nada, me lo bajo, me lo bajo, me lo compro, yo fue. Puppetir. Básicamente es un juego que toma lugar en una especie de puesta teatral. Donde vos sos un marioneta, una marioneta, un Puppet, que se va intercambiando cabezas. Y es un plataforma. Negros. Saca uno, llega el que tiene un tomapaco, se va, viene otro que roba autos. No, no son intercambiables, flaco. Son únicos e irrepetibles como toda almita humana. Perdón, perdón. A veces, veces, veces. Sí, sí, controlado, por favor. Es un juego donde sos una marioneta, es un plataformero. ¿Qué puedo decir el Puppetir? Visualmente, muy bueno, dentro de lo que es 3D, es una cosa muy bien hecha. ¿Para ser 3D está bueno? No, no, para ser 3D. Es muy lindo visualmente. Tiene una dirección de arte. De la puta madre. Que todos los assets, todos los personajes, todo, está hecho como si fuera facetadito, como si fuera hecho de cartón o de material real. Como si fuera una marioneta. El juego en sí. Tema juego en sí. Jugabilidad del juego jugable. Me parece que es A, muy 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 fácil. Sí. B, hecho para retrasados. A cada rato, a cada rato un cartel gigante diciendo, tenés que hacer esto. Mirá que, si haces esto, pasa esto. ¿No hay un modo no minches las pelotas? No lo investigué lo suficiente, pero lo jugué así como viene. Y tiene cosas que incluso me parece que están mal resueltas. Por ejemplo... ¿A nivel jugabilidad? No, a nivel de esos carteles. Por ejemplo... ¿Cómo decirlo? A vos te pegan y la cabeza se te cae. Y si tenés como Onda Sonic con los anillos, los podés agarrar o desaparecen. Si no los agarrás al toque... ¿Puedés seguir sin la cabeza? ¿Desaparece tu cabeza? No. No, tenés tres cabezas al mismo... Tenés tres cabezas... Y las vas cambiando. Y las podés ir cambiando. Si perdés una, te quedan dos. Y así. Si perdés la última, te morís. Ah, ok. Son como vidas. Son como vidas, sí. Tal cual. No sé si pasa exactamente en este momento. Pasá con otra mecánica que no recuerdo. Pero es como que... Todo el tiempo te recuerdan algo que ya sabés. Y... Cuidado, no pierdas tus cabezas. Claro, pierdas una cabeza y te dicen... Mirá que la tenés que agarrar. Ya sé, flaco. La perdí 500 veces. Poneme el cartel. La primera vez que me pasa. Y no todas. O ninguna vez. Total no sirve. Y lo peor de todo. Lo que más me ofendió en mi espíritu jueguitor. O gamer. Es que... En los jefes... Te aparecen esos carteles. Te dicen... Cuidado que ahora te va a tirarte al poder. Me estás jodiendo. No, pues tienes que haber alguna forma de desactivar eso. Ojalá. Y por ejemplo... Si no jugando al juego, por ejemplo. Es la forma más segura. Un jefe que es un gato gigante. Te hace como una cosa que te llena el piso de... Electricidad. Y tenés que saltar justo en el momento. Pifías. Y te aparece un cartel que dice... Cuidado cuando te va a tirar la electricidad. Y segundo... La próxima vez que te va a hacer la misma toma... Hace como más preámbulo. Como que levanta la patita... Y dice... Ja, ja, ja. Te voy a tirar con mi electricidad. Ahí va. Y te lo hace súper lento. Y es como... Sí, flaco. No me podés anunciar más. O sea, es demasiado, demasiado, demasiado fácil. Quizás... Estar apuntado a niños muy pequeños. Quizás está apuntado a niños muy pequeños. Mami, mami. El gato me tiene electricidad. No, qué pena. Porque para mí visualmente es un juego increíble. Sí, me importa. Es hermoso ese juego. Sí. Lo jugué la misma noche que el Skullgars. Y te digo que el Skullgars para mí lo supera ampliamente. Pero son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, claramente. Los dos me gustaron mucho. Los dos fueron juegos con un arte zarpado. Y que me parece que es lo que destaco de los dos juegos. Porque ninguno de los dos me interesó demasiado el juego en sí. Me interesó ver el arte. Sí, claro. Así que fue una noche de picar un poquito los dos juegos. Que son muy lindos. Que tienen muy buen arte. Competir. Bueno, ya lo seguiré jugando y lo daré vuelta. Porque ya que es fácil, lo voy a jugar hasta el final. Si no, fíjate si no hay alguna manera de sacar los carteles del orto. Sí, me frustra, boludo. Que sea tan fácil. Por eso, si no vas a putear fácil. Tiene un nivel de dificultad, nada. No sé. El Skullger sí. Tiene muchos. Sí, bueno, es otro. Tiene fácil, mediano, difícil, muy difícil, raqueta difícil, ultra difícil. Que arrancamos de parado. Sí. Así que bueno, eso es mi review de juegos. Porque de juegos se ponen a hablar. Y a veces lo mechan con series. Sí, de hecho. Como en este momento. Sí, vamos a mechar con series. ¿Con cuál de las dos series? La que vos viste que te pareció asquerosamente espantosa. O la que vimos los tres. La que vimos los tres. Vamos con esa. Vamos con esa. Dejemos la otra para más al final. Estuvimos viendo un episodio muy particular de South Park. Sí. Que yo no soy de ver South Park últimamente. Yo tampoco. De hecho, hace mil temporadas que no lo he llegado. Yo nunca soy de ver South Park. Yo cada tanto. Yo he visto 40 capítulos con toda la furia de los 18... No, ¿cuántas temporadas son? 18. 18, 18. Las 18 temporadas de South Park. En la época de Locomotion. Claro. Sobre todo. Sí, ahí era más fácil. Sí. Ahora está en internet todos los episodios. Era una muy buena época de South Park también esa época. También. Pero yo creo que South Park sigue en un nivel más o menos decente. Bien. Extrañamente. Pensé que le ibas a matar. No. Después de 18 temporadas me parece que siguen haciendo más o menos lo mismo. Sí. Tal vez sin tanta sorpresa como antes. La lógica de los capítulos se repiten mucho ya. Siempre lo mismo. Sabes que los hacen en 6 días. Sí, sí, sí. No tratas de justificar a Parker y a Stone. Pero cada episodio es de candente actualidad. Claro, sí. Pero siempre tienen como la misma resolución. Es un temita que está más o menos candente. Y al final era una conspiración gigante o un demonio supremo que estaba detrás de todo. Siempre lo mismo. Bueno, pero lo decís habiendo visto los que viste hace mil años y uno solo de los nuevos. ¿Qué carajos decís así todo el episodio? Bueno, tengo como 15 casos iguales. Hay muchos que son más sencillitos. No, ya sé, no digo que todos los capítulos tengan eso. Pero muchos que tocan ciertas temáticas se terminan resolviendo de esa forma. Y bueno, está bien. Así es como llegaste a los 18 temporadas. Sí, está bien. Conocemos otras series que ya... Que no da. Hay algunos más sencillos que te cagás de risa. Son los que más me gustan a mí. Cuando deliran tanto no me gusta tanto. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta cuando es más sencillo. Hay un episodio que es relativamente nuevo por ahí desde hace 5 años tranquilamente. Que lo enganché en cable y me cagué de risa mal. Que es sobre... Viste Wendy, la novia de Stan. Sí. Está presentando un trabajo práctico en el colegio sobre el cáncer de mama. Ah, lo contaste en este podcast. Ah, ¿sí? No, no, en este episodio. Pero en un episodio... Y Cartman se le caga de risa y dice... Ah, las tetas asesinas. Jaja, te pueden matar una teta. Cuidado Wendy, tus tetas van a matarme. Y la empieza a gastar y Wendy le dice... Flaco, a la salida te agarro y te cago a trompadas. Y todo el episodio de Cartman cagado en las patas de que le va a cagar a trompadas. Pero que a la vez no tiene que dejar que todos sepan que está asustado. Y te muere de risa. Todo así el episodio. Bueno, genial, boludo. Son 20 minutos que te cagas de risa. Está perfecto. A veces tienen esas ideas más cerraditas. Y a veces lo mechan con... Tom Cruise dijo algo justo esta semana. Vamos a hacer algo con eso. Y capaz, claro, a veces tienen alguna idea un poco más pensada o una temática o algo. Y a veces no tienen nada y salgamos con lo que haya... Con lo que se pasó esta semana. Pero se nota que sigue estando la mano de los creadores. Porque siempre siguen más o menos una línea y no bajan de ese nivel, digamos. Sí, no pasó como con los Simpsons. Por ejemplo, que se fue Matroning y se fueron los guionistas. Acá sigue el mismo equipo. Claro. Que es más chiquito, además. Sí, los Simpsons tomaron todas las peores decisiones que pueden haber. Echamos a los mejores guionistas. Traemos a tipos que son una mierda. Animamos como el orto. Todo malo. Hay un documental que creo que ya lo hablamos igual que lo que acabamos de decir. Que se llama Six Days to Air. Seis días para transmitir. Que te muestra todo el proceso. Es un documental en el copado porque dura media hora. Te muestra todo el proceso de cómo se hace... Hicieron seis días. Sí, cómo se hace un episodio de South Park. Y lo filman durante todo el proceso. Dicen que al principio les tomaba, no sé, quince días. O veinte días. Y después se dieron cuenta que lo podían hacer en menos, en menos, en menos. Y llegaron hasta seis. Optimizando los procesos. Sí, sí. Y te los muestran. Y se ve que están los dos creadores. Y se ve que se siguen cagando de risa. Y la siguen pasando re bien. Ellos mismos hacen las voces. Qué loco. Hay que estar de 18 años en la vista. Hacen todas las voces ellos. Sí, hacen todo. Y se cagan de risa grabándolo. Y llenándolo. Y les pasa como a nosotros que terminan de grabarlo. Y dicen, esto fue una mierda. No le va a gustar a nadie. Bueno, pero nosotros tenemos razón. Y el documental está... Y vamos a 17 años menos que ella. El documental está hecho con un episodio que creo que es en la temporada anterior. Una cosa así bastante actual. Están ya viejos ellos. Uno medio pelado. Claro, yo me los acuerdo de Base Ket Balls. Que eran unos niños. Base Ket Balls. Era joven. Y era bastante más pendex. Y Orgasmo. Otra buena película. No, no la vi esa. La de... El... El mormón. ¿Es un mormón o un musulmán? No, un mormón. Uno de ellos dos es un mormón. Que tiene que juntar guita para casarse con su novia. Que es así, súper religioso, virgen. Conservador. Que se yo. Y para juntar guita se mete en la industria del porno. Pero que él no coge. Que él hace un personaje que se llama Orgasmo con Z. Que es como un superhéroe. Y... Y nada, cada vez que va a haber una escena de sexo. Ponen un doble de pija. Que es un negro que nada que ver. Empieza a bombear. Y qué sé yo. Y él tiene que sostener esa doble vida. Que no se entere su familia, su novia. Qué sé yo. Que está haciendo Orgasmo. Y Orgasmo se vuelve como... Una película hiper exitosa. Como decirte, no sé. Star Wars. Uno de ellos dos es Mormón en serio. O algo así. Porque también... No sé si los dos o alguno de los dos... Estuvieron involucrados en una... Obra de teatro que se llama Book of Mormon. De Book of Mormon no. Pero tienen esas obsesiones de religión. De ofender lo máximo posible. Meterse con todo. Pero claro, pero llenan dos al hilo de mormones. Es muy raro. Sí, se encanta. Así que bueno. Bueno, y este capitulito en particular... ¿De qué trata? De juegos. De jueguitos. ¿Y de qué juegos? Porque hay mucha variedad. De cartuchos. De cartuchos. De cartuchos para celular. Sí. Estos cartuchos nuevos para celular que son unos cartuchos que... Te descargas del internet. Cartuchos que te bajas a tu celular y los juegas y son freemium. Que son gratis, como el Candy Crush. Los juegos de mierda que uno se deja para hacer. Juegos de mierda. Juegos de mierda de celular, básicamente. Para los cuales hemos trabajado, lamentablemente, Howard y yo. Nos tocó de cerca. Yo también trabajé por eso. Sí. Bueno, mucho. Pero no estuviste adentro de una empresa. Ah, no, no. No viste la mecánica, no viste el monstruo desde adentro. Especialmente dedicada a eso. No, no, no. Por suerte, a ese punto no llegué. No, no, no. Que son... No sé, empieza el episodio con que les recomiendan un juego de Terrence y Phillip. Que si es gratis. ¿Por qué no lo probarías? Si es gratis. No perdés nada. Si lo dice Timmy, no es... Jimmy. Jimmy. El de las mueletas. Jimmy. Y el juego es cliquear en monedas. Es tipo un... Encima de lo peor de todo, es que es muy parecido al juego en el que laburamos con Howard. Sí. Que es la ciudad. Tipo... Con Howard ya pasó un montón de tiempo y esta empresa ni existe más. Sí, existe. Pero démosle con un cañón igual. No, no. Pero es un clon del Cityville. Lo que hacíamos. Sí. Que era un clon del Cityville, pero dirigido a un público brasilero que no le llegaba el mismo juego y que no se ve inglés. Entonces, era otro juego que se llamaba Distinto, pero era lo mismo. Claro. Entonces, construís tu ciudad juntando moneditas y pones un hospital y te gastás de energía y tenés que esperar a que se te recargue o pagar para tener más energía. Lo más cercano al infierno. A la mierda. Lo más alejado de la diversión. Sí. Sí. Definitivamente. Y bueno, juegan a eso. Es un juego de Tarans y Phillips donde tenés que... Sí, es la prestigia isométrica de la ciudad y... Claro, y tenés que construir Canadá. Tenés que poner un hospital canadiense, una escuela canadiense y así. Y juntás la moneda tocando las monedas que aparecen en la calle. O sea, no tenés que hacer nada. No, nada, nada. Es un bole. Y cada vez que haces, que te dicen, junta cinco monedas, junta cinco, bien, te apresa un cartel y te dice, muy bien, felicitaciones. Estás el mejor juntando monedas. Claro. Te quedaste sin energía. Pagá cinco dólares de la vida real para comprar cien monedas más. Sí, construir más hospitales o una casita o lo que carajo sea. Bueno, y esto se empieza a hacer viral, este juego de mierda. Sí, sí. Como un Farmville, como un Cityville, como un Candy Crush. Con toda esta mierda. Y bueno, básicamente es eso. Se empiezan a hacer adictos todos los pibes de South Park. Empiezan a gastar guita. Los canapéos, los padres, porque dicen, che... Pero todos están. Están es como que empiezan a tener un problema de adicción salvada. Ese es el tejido. Y está el padre de él, que dice que ese problema de adicción lo heredó de su abuelo, no de él, que es su propio padre. Y todo el chiste durante todo el capítulo es que el padre es un alcohólico de mierda. Se la pasa tomando vino y cerveza. Claro, dice, no, yo tomo vino porque estoy catando vino, porque me gusta catar vinos, qué sé yo, pero tu problema de adicción es terrible, igual que el de tu abuelo. El abuelo juega maquinitas tragamonedas todo el día. De casino, claro. Y básicamente lo que hacen es un paralelismo entre esos juegos y estar enfrente de una maquinita de tragamonedas, de cómo aprieta tus botones de la adicción de la misma forma. Te incentiva, usa las mismas tácticas que usa la maquinita de tragamonedas para obligarte a seguir, a seguir, a seguir. Es verdad que estas empresas estudian cómo funciona la adicción, cómo funciona el cerebro. Es excelente la explicación que da el tipo canadiense que crea, los creadores del juego se lo explican a los dos protagonistas. Es verdad eso. Así es como funcionan los juegos. Y después, más adelante, así es como realmente funcionan los juegos. Pero está muy bien, o sea, la explicación está... ¿Cuál es la explicación? No la recuerdo tan bien como para repetirla. Al final revela que el juego es gratis, que esto es cierto, en serio. El juego es gratis y un 1% de la gente que lo juega... Es la que pone la plata. Como el Candy Crush, se viraliza, todas nuestras viejas juegan al Candy Crush, es así. Pero un 1% de la gente pone guita y pone mucha guita. Y se le llama Wells, se le llama Ballenas. Porque ponen mucha guita, se envician como están. Que dice, che, ¿y cómo llegaste a gastar 500 dólares en esto? No sé, empecé a cliquear y cuando me quise dar cuenta, se había sumado 500 dólares. Claro. Entre 2 pesos acá, 2 pesos allá. Y es así. Un 1% que lo enganchás en la dicción y que le tocas la tecla de la dicción. Y el chabón se va a gastar toda la edita. Bueno, y los chabones también explican el tema de... El juego es divertido, pero no lo suficientemente divertido por sí solo. Es divertido hasta ahí como para que vos tengas que poner más plata. Y seguir jugándolo todo el tiempo, constantemente. Y darte, no sé, rewards me salen. Sí, recompensas. Recompensas. Todo el tiempo para motivarte con boludeces mínimas. Para que vos sigas comprando y sigas fomentando todo eso. Ah, y algo que hacen y que me pasó recientemente es... Mandarte notificaciones cuando no lo usás por mucho tiempo. Ah, que te regalan cosas. No, ni siquiera. Te dicen, che, hace mucho que no jugabas, vení, volvé. Y después, cuando no das pelota, te terminan regalando monedas, puntos, energía, lo que sea. Sí, que Están lo trata de dejar. Claro. Y le llevan una notificación que dice, tenés 300 monedas nuevas. Y dice, uy, qué bueno, me voy a poner a gastarlas. Uy, ellos me gastaron. Bueno, voy a comprar más. Y vuelve de nuevo todo. Y aparece el diablo, al final. Sí. Y nada, tengo una explicación. Y me gusta mucho que lo empiezo a ver el juego. Y dice, si esto fuera adictivo porque es divertido, sería una cosa. Claro, vaya y pase. Pero esto es una estupidez. Claro. O sea, está bien enviciarse con un juego que es divertido. Qué sé yo, te envicias con el Spelunky, te envicias con el Faster Than Light. Ah, pero con juegos realmente bien hechos que no te están sacando guita al botello todos los días. Sí, con el Civilization, qué sé yo. Juegos con el SimCity, como te pasó a Oscar. Juegos que te podés enviciar horas y horas y horas y horas. Pero no una mierda que no es tan divertida. Claro, creo que está diseñada para abusar de la gente que tiene problemas de adicción. Nada más. Dice que estudian y aplican especialmente. O sea, estudian la debilidad humana y la aplican. Me encanta la explicación que da el de Satanás en South Park. Ah, sí. Eso de la dopamina. El padre de Stan le dice, vos tenés una oscuridad en el alma que le heredaste a tu abuelo. Y el diablo dice, no, no es una oscuridad en el alma. Es como tu cerebro no puede lidiar con los niveles de dopamina y le pasa a cierta gente. Es una cuestión química. A veces es genético, así que capaz lo heredaste posta. Le da toda una explicación médico-científica perfecta. Porque el que está atrás de este juego es el diablo canadien. No tiene sentido nada. Eso ahí ya se va a la mierda. Y sí, pero bueno, le escalan a nivel ridículo. Sí, sí. Después al final sí es un diablo canadien que quiere dominar todo Canadá, todo el mundo. No sé qué pasa si empieza a cagar a palo con Stan que tiene poderes. El diablo se apodera de Stan. Sí. Para ir a cagar la trompaza. Para ir a cagar la trompaza al diablo canadien. Siempre tiene un delirio al final. Sí. Bueno, y yo vi otro más que es un episodio sobre los monguitos. Sobre Kickstarter. ¿Esa nos la pasó Patricio Plaza? ¿Puede ser? Creo que sí. Un besito, Pat. Se llama GoFund Yourself. Que se trata de que Cartman y los demás quieran hacer una startup para llenarse de itas sin hacer nada. Me suena. Y empiezan a buscar nombres para su startup y qué sé yo. Y ponerlo en Kickstarter y que la gente pague ita para que no hagan nada. ¿Literamente Kickstarter? Sí. ¿O tiran un... Dice Kickstarter. ...un monguito. ¿Dice Kickstarter? Sí, sí. ¿Y hubo gita o... No, no. No creo que haya cargurismo. Al contrario. No supe que ver cómo era. No hubo juicio capaz. De hecho, la vuelta que le dan al episodio es que... Al igual que ellos quieran hacer una startup donde no hacen su startup es... No vamos a hacer nada. Denos guita. Pero esa es la premisa. Y la gente... Sí. Y la gente empieza a pagar... No sé. Hay un noticiero que dice... Esta empresa está empezando a prosperar. Vamos a entrevistar gente por la calle. El absurdo es el salpa que diría. Y hay un adolescente todo granuliento que dice... ¿Vos pusiste guita para esta empresa? Sí, sí. ¿Y por qué? Sí, porque me pareció que era divertido lo que hacía. No quieren hacer nada. Y eso es cool. Y nada. Y la vuelta que le dan es que tipo Kickstarter es como ellos. Es una empresa que se dio cuenta que... Vamos a hacer una plataforma donde la gente pague plata. Nosotros nos quedamos con el 5% de todo. Claro, sin hacer. Y no hacemos nada. La gente en realidad es la que hace las cosas. Claro. Pero todas las empresas hacen eso. Es como... Ellos son como el servicio para que la gente haga cosas. Sí, bueno, pero... Ese es el chiste de pegándoles un palito. Claro. Y al final lo que hacen es otro startup. En el medio hay un delirio que no tiene nada que ver. Que es que empiezan a buscar un nombre y están todos ocupados. Y dicen, no sé... Bolas con SIDA. No. Ocupado. TETETAFLAXIDAS.COM No, ocupado. Y dicen, este... Bolas... No sé, cómo decirte... Bolas rechonchas puestas amenazantemente sobre la mesa. Dicen, sí, sí. Ese está libre. Y se empiezan a llamar así. Y después viene Cartman y dice, tengo un nombre mejor. Se llama Washington Red Sox. Que es un equipo de fútbol americano. No tienen tomado el punto. Dice, pero... ¿Cómo? Ya existe. No, pero hubo un quilombo con el trademark y se les cayó. Y nosotros lo podemos agarrar y usar. Pues es legal. Pues es tan justo... No sé, no lo renovaron. Claro. Nos podemos robar el dominio. Y se llaman los Washington Red Sox. Y no hacen nada. Y les cambian el logo. Les hacen una pija. No sé. No tienen nada que ver. Y al final lo que hacen es otra empresa. Que es GoFundYourself. No sé si es la misma. No sé. Y el propósito de esta nueva empresa es. Ustedes hagan lo que hacen siempre. Y a nosotros nos dan 5% de sus ganancias. Normales. Y nosotros... O sea, básicamente crean su propio monchito. Sí. Pero más vil todavía. Es tipo... Denos un 5% de todo lo que ganan. Y listo. Y listo. Y nosotros no hacemos nada. Está bien. Y es como una crítica a los monguitos. Está bueno. Es de actualidad candente. Sí. Y bueno. Candente. Me había olvidado del primero. Del que hablamos anteriormente. En una parte que está la publicidad de alcohol. Que es increíble. No, es verdad. Es genial. Ah, sí, sí, sí. Alcohol, alcohol. Minas, minas, alcohol. Alcohol, minas, dinero, plata. Coger, coger. Minas, alcohol. Qué sé yo. Y al final te dice... Tomé con moderación. Tomé con moderación. El alcohol es perjuicio. Para nada. ¿Cómo te voy a venderte todo eso? Como en todas las publicidades de alcohol. Es un inicio de tabaco. De lo que sea. Todo exaltado a morir. Sí, sí. Todas minas increíbles. Aparte es con personajes. Personas de verdad. Claro, con personas de verdad. Está filmado, filmado. Todo filmado, sí. Con minas de la puta madre. Claro, sí, sí. No, no. Esto me da ganas de... De jugar el juego. De una puta vez. Sí, lo tengo colgado hace un montón. Debe ser gracioso. Seguramente está bueno. No sé si desde la mecánica va a ser lo mejor de la vida. Pero me voy a caer de risa seguro. Sí, porque ellos están directamente involucrados. Sí, sí. En el guión y todo. Y cerramos este tema con una recomendación. Que es saltparkstudios.com Bueno. Es una página donde podés ver todos los episodios de saltpark gratis. Sí, bueno. Es mágico. Mágico que hagan eso. Son muy buena onda los chabones. Porque, ¿qué es lo que hacen? Comedy Central tiene la exclusividad de los episodios de saltpark por, como decirte, no sé, siete meses. No sé exactamente el lapso. Pero es tipo un año. Un poquito menos, creo. Entonces lo que hacen es, cuando vence eso... Pimba, lo suben. Día siguiente lo suben. Buenísimo. Te dicen, este episodio va a estar libre de derechos el día tanto. No sé, el 9 de noviembre. Y ese día lo suben. Bien, bien. Y todo lo suben. Podés ver 18 temporadas de saltpark gratis. En esa página. Exacto. Son unos adelantados. Sí. Y esto lo vienen haciendo hace mucho, ¿eh? De hace varios años tienen esta página. Y es salvada. Podés ver todo. Podés ver la serie ahí. Claro. Bueno. No les afecta. Al parecer no tienen un palo en el orto. No, no te dejamos ver. La plata o lo que sea lo generan los primeros, eso, siete meses. Bueno, pero es bueno ver que las ideas que capaz vuelcan en la misma serie, ellos en cierta forma actúan en forma consecuente. Sí, no son Matt Groening. Claro. Tal cual. Y bueno, a modo de epílogo, el tema de... Yo decía, poniendo, Los Simpsons en sus mejores épocas. Saltpark y Padre de Familia, para mí es exactamente en ese orden. Los Simpsons primero. Sí. Saltpark segundo y Padre de Familia. Para mí es... Chistes de falopero. Sí, sí. Que te pueden causar gracia, pero no te hacen un episodio. No, no. Casi mi guión. Por ahí me río, eh. Viendo Padre de Familia. Sí, yo también, yo también. Pero no hace que el producto esté bueno. No, no. Hace... ¿A vos qué? A mí me cuesta bastante reírme con Padre de Familia. A mí cada vez me cuesta más. ¿Y por ahí te enganchan con toda esa onda? Cada vez me cuesta más. Y el chistecito de decir, no sé, como la vez que Jesús estuvo en un mecánico. Y una hora de... Y una hora de Jesús cambiando una rueda que dice, puedo multiplicar panes, pero no sé, cambiar una rueda, ponele una boluda, es así. Basta. Basta. Es que de hecho, es interesante que lo menciones, porque hay un episodio de South Park donde los matan, Padre de Familia. Bien. Porque al parecer los odian. Bien, está bien. Me parece mucho más bonito. Que hacen que se trata de esto. Se trata de que Cartman los odia, porque a Cartman, el episodio empieza con que Cartman todo el mundo le dice, che, qué gracioso que sos. Tu amor es re Padre de Familia. O sea, obviamente. Está al revés. Analizando lo que les dicen a ellos de su serie. Oye. Y se trata todo de eso. Dice, Padre de Familia lo único que son, son gags. Y ridiculizan esos flashbacks. Que es tipo, es como la vez que Mr. T estaba andando en caballito arriba de un travesti. Claro, cualquier cosa. Yendo al Bronx. Sí. Y está Mr. T arriba de un travesti. Y dice, I pity the fool. No sé. Claro. Así que no tiene nada. Es como un delirio que no tiene nada que ver con nada. Sí. Y nada, Cartman al final dice, yo cuando hago un chiste tiene que ver con lo que está pasando en la historia. No es algo fuera de contexto que no tiene sentido. Es muy bueno. Y también, sí. En un momento que hay un flashback que Brian está tipo volando al futuro. No sé por qué lo nombran. Seguramente no tiene nada que ver con el episodio. Probablemente. Y está Brian tocando la guitarra con Michael Fox y se le empieza a desaparecer la mano en el baile de los padres. Y decís, es exactamente la misma escena, pero con Brian puesto en lugar de Michael Fox. No hay ningún otro mérito en eso. En cambio, por ejemplo, en Los Simpsons, como habíamos dicho, hay escenas que vos decís, esta escena capaz es medio rara, pero no sé dónde viene. Y después te empezás a enterar que además de tener que ver con el capítulo, remite a alguna película que capaz no viste, que está llena. Es como la de Smithers y el Sr. Burns en blanco y negro, que está Smithers con unas muletas. Ah, sí. Y si estuviste viendo ese horrible Sr. Burns de nuevo, ¿no? Es de una película eso. Es una película del año del orto, que obviamente los pendejos que lo ven... No lo agarras ni en pedo. No lo agarras ni en pedo y lo agarras años después viendo películas viejas, si es que las viste. Claro, eso te pasa al revés. Después de la película... Es como los Sims. Claro, es como los Sims. Y hay una que Bart le pone, le tira a Homero un pastel por la cabeza, algo así, que están comiendo, no me acuerdo la situación exacta. Y es de una película también, que hay una página de hecho que están los GIF, los GIF animados de la escena de los Simpsons y la escena de la película. O sea, re sutiles, ¿no? Es que frenan todo y dicen, ah, esto seguro es una referencia, a veces sí, pero... Sí, pero muchas veces... A veces es súper sutil. El capítulo de Cabo de Miedo de Bob Patinio... Yo no sabía que era de Cabo de Miedo, disfruté el capítulo igual, y después cuando di Cabo de Miedo dije, son las mismas tomas, Bob Patinio haciendo, con la barra, levantamientos esos, con la tatuja en la espalda... Pero es excelente, está perfectamente guionado y funciona todo. Funciona perfecto, sí, sí. No es que Homero se cuelga y tira una frase que no tiene nada que ver y se remonta. Que es súper obvio, es como lo ves que estaba en un barco que se estaba por hundir. Una referencia a Titanic súper obvia. Sí, sí, sí. Así que, sí, Padre y Familia, bienvenido. Estamos hablando claramente de los Simpsons pre-temporada 8. Claro, como estaba bueno. O como estaba bueno, más vale. Ahora seguramente se ha muy parecido a Padre y Familia, muchas cosas. Sí, sí. Así que eso, bueno. ¿Con qué continuamos? Pasamos a... ¿Arrancamos? En realidad no, sí. ¿Continuamos? Continuamos. Listo. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó acá? Contamos, blanqueamos un poco la situación. Han entrado a unos hijos de puta de SEGA y han cagado el audio de Sonic Boom que habíamos grabado. Un boicot importante. No nos van a frenar, claramente. No, esto lo vamos a volver a grabar todas las veces que sea necesario. Hasta que los hijos de mil puta de SEGA dejen de cagarnos los audios. Bueno, ¿qué pasó? Los grandes grupos hegemónicos metieron mano. Que ya no son grandes porque SEGA está cada vez más chico, pero... Hicieron lo que mejor suelen hacer, que es boicotear, censurar la opinión de... La prensa independiente. La prensa independiente. ¿Sí? Todos saben que es crítica comprada, ¿eh? Todos lo saben. Todos. Bueno, ¿qué pasó? Se escuchó mal toda la parte donde hablábamos de Sonic Boom cuando grabamos lo que acaban de escuchar. Así que estamos de nuevo, nos juntamos de nuevo. Una mini reunión para salvar este mínimo pedazo que nos mandó. Claro, para volver a grabarlo y que ustedes, sus oyentes, puedan disfrutar todo como si nunca nada hubiera pasado. Si es que algo se puede disfrutar de Sonic Boom. ¿Me adelanté un poquito? Empiezan los ruidos de nuevo. Además, este es el primer episodio después del gran crossover con Juan y Rippey. Hay oyentes nuevos, hay que quedar bien, hay que poner la mejor pilchita. Exactamente, igual no hagamos una introducción porque ya va una hora y media el programa. Bueno, Sonic Boom. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que nos estábamos preguntando. ¿Por qué pasó lo que pasó? Sospechábamos que iba a ser una mierda. Sí. Y ya desde el diseño de personajes que habíamos hablado en un episodio hace mil años. Pero se está hablando que es lo peor después de Sonic 2006. No, es peor que Sonic 2006. No, no creo que... Mirá, yo estoy viendo críticas. Honestamente, no creo que sea peor que 2006. Pero puede que esté a la misma altura. Estuve en Metacritic y viendo de varias publicaciones tipo IGN, Medistation, Sarasa. Y le ponen horrible. Dos, dos de diez. Horrible. Eso no pasaba con un juego desde no sé cuánto. ¿Los usuarios o los críticos? No, 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 los críticos, la prensa. Apa. Esa es toda la descripción. Horrible. IGN le puso creo que dos. Después hubo una, no sé si GameSpot, que capaz un 6.5. ¿El sitio mismo? El sitio mismo le puso dos. Abajo, horrible. Y se tiene problemas, tiene bugs. Tiene problemas graves de un juego que no tendría que haber salido. Creo que es peor, sin saber demasiado, que Sonic 2006. Porque se tiene los mismos problemas que Sonic 2006. Pero en el 2014. Y con personajes peor diseñados. Claro. Y además yo vi los gráficos y son medio de Play 2. Sí, sí, hablemos un poquito del juego. Sí, sí. Nosotros no, obviamente no lo jugamos. Lo único que hicimos es ver un poco de, al menos yo, de un Let's Play muy divertido de Game Grumps. ¿Lo vimos los tres? El primero lo vimos los tres. Yo voy por el quinto. Ah, estábiendo todo. Se están castigando de una manera. Y no paran de putear, pobre. Y demuestra un poco que tanto el humor, como los gráficos, como el gameplay. Es todo, es un tren chocando y prendiéndose fuego. Y chocando más con otros trenes. Y descarrilando y pisando gente. Que tiras quirlas, prendías fuego. Claro, sí. A la gente que pasa por ahí caminando. Sí, nadie se salva. Nadie se salva. Nadie. Es terrible. Y hay un problema muy grave del juego. Muy grave para lo que es este juego de mierda, ¿no? Tampoco es que el ébola. Pero, que... No sé, ¿eh? Puede ser, puede ser. Este juego toma conciencia, se vuelve un virus. Puede ser que mate gente también. El tema es que mata a los blancos. Y que es un bug con el personaje Knuckles. Ah, sí. Apareció un chabón que hizo un speedrun de este juego. Después de haberlo dado vuelta cuatro veces, se avivó de que había un glitch. ¿Quién le puede dar vuelta cuatro veces ese juego? ¿Qué le pasa? Alguien que tiene mucho tiempo. Libre. Y aparentemente, si saltás y en el aire pones pausa, y sacás pausa, y saltás de nuevo, podés seguir saltando infinitamente con Knuckles. Y así el chabón dice, bueno, uh, llegó una parte en la que había una pared gigante, y que necesito aceptar un puzzle. Ah, yo no entendía qué pasaba. Porque en los videos está Knuckles saltando, y aparece una pantalla como con un título, Knuckles saltando, pantalla con título, Knuckles saltando. En un momento, al principio, en los primeros cinco minutos del game run de este chabón, te muestra, ahí ves cómo es la técnica y todo. Y ves cómo el chabón va saltando, y cuando llega a la parte siguiente están todos los personajes puestos así, con los brazos abiertos en pose de reseteados. Porque cuando entran, qué sé yo, cambia los skins, cambia el personaje. Sí, la animación cambia. Y entonces lo ves a Knuckles saltando, y abajo lo ves a todos parados así con los brazos, como si fueran espantapájaros. Muy perturbador. Muy perturbador. Pero esa debe ser la posición default. Claro, claro. Y cuando entras activa una animación que empieza a reproducirse, y nunca se activa, y queda nada. Sí. Claro, con los brazos extendidos es cuando lo diseñas en 3D para verlo de la mejor forma posible. Y están todos ahí quietitos. Qué bueno. Qué lindo. Genial. De repente se está convirtiendo en el mejor jugador de Sonic de los últimos años. Tiene, es que es como el tren así estrellándose, es muy divertido de ver todos los problemas que tiene. Aparte, estamos hablando de bugs y cosas, pero el juego en sí, jugándolo bien, normal. No estamos hablando de bugs, estamos hablando de Sonic. Bugs es el conejo de la suerte. Muy bien. Nada forzado, nada forzado, chicos. Lo que apunto es que, incluso sin hacer hincapié en todos los problemas de bugs y problemas de esa clase que tiene el juego. Y de Lucas. De Lucas también. De Lucas. Todos los personajes. Tiene, es chotísimo a nivel gameplay, es durísimo gráficamente para un juego de Wii. Ya desde que vimos la primera imagen dijimos, esto es una bosta. Cuando vimos a Knuckles de todo grosso y musculoso con las cintas, dijimos, esto es una bosta. Pero es un tema de diseño. Bueno. Que es una bosta de diseño. Otro tema que podemos tocar. Sí. ¿Se acuerdan de la noticia que levantamos hace unos cuantos episodios? Que era sobre que los ejecutivos de los japoneses de SEGA quedaron traumatizados al ver los diseños que habían presentado los Yankees para Sonic Boom. ¿Y qué era? Que se tapaban los ojos para no ver la pantalla. Sí, dice que las reacciones eran así de taparse los ojos, de alejarse de la pantalla porque no podían creer lo que estaban viendo. Y ahora se iban a conocer esos bocetos de los Yankees. Claro, ahora salieron esta semana, hoy creo, hoy estamos ahí en lunes. Sí, hoy cuando estamos grabando hoy. Salieron, a la 20 iba a decir, salieron, se liquearon en internet o no sé si los publicaron ellos mismos. Aparecieron. Un montón de concepts de Sonic Boom. Y básicamente era cualquiera, era como, hagan fanart loco de Sonic. Claro, ¿ves eso? Este es Sonic dibujado como si fuera un dibujo animado de los 70's. Claro. Igual dentro de esos hay muchos que están muy buenos. Sí, sí, pero Sonic así, mucho más que este Sonic poronga. Pero deja de ser Sonic, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Pero a nivel Sonic indie... Para mí son todos raros. El único que me gustó es uno que es flacucho y que tiene como pinche suelo en la cabeza. Está como medio hecho, medio rústico. Ese está bastante rústico. Pero es un concept. Después había uno que era mucho más porco spin. Sí. Hay uno que es bastante rechoncho y porco spin y muy bueno. Y tontis. Hay uno que está muy bueno. Parece un personaje de Bugs Bunny, boludo. Claro, que como personajes están buenos. Pasa que dejan de ser eso en una Sonic. Yo me rebanco un juego así que no sea Sonic 5. Sonic Boom es un cambio de franquicia. Es como hacer un volantazo para otro lado. Hacer un Sonic Pimp que sea así. Sí, puede ser un Sonic bizarro poner una cosa así y que sea una locura. O que sean muchos de todos esos conviviendo en una cosa medio extraña. Y capaz ahí es simpático. Hay un montón de fanart de Sonic re bizarro. Y Sonic se presta para el boludeo constante. Fue diseñado para él. Así que básicamente yo no banco mucho. Esos concepts me parecen que errados. Lo que tal, estuve leyendo muchos comentarios al respecto. Y coincido con lo que dicen algunos usuarios de la internet. En que lo que menos necesita Sonic es que reinvente la rueda cada juego que sale. Claro. Claro, es eso. Reinventar la rueda. Bueno, ahora vamos a que sea un porco spin hombre lobo. No. ¿Ven? Volver a la fuente si nada más. La gente quiere... Pasó con Mario también. Mario no va en jugabilidad cada tanto. Tipo Mario Galaxy. Bueno, pero fíjate. Mario Sunshine fue una innovación. No le fue tan bien. Tiraron todo atrás y volvieron. Claro. Y después New Super Mario que es lo mismo que el Mario 1. Y luego me damos que Mario también tiene juegos de tenis. Tiene juegos de karting. Tiene juegos de... Pero también tiene Mario y Sonic en las cosas olímpicas. En Sega, Star Race. Y eso es porque a pobre Sonic no le queda otra que caer en esas... Bueno, pero no es tan difícil volver a las fuentes y decir, bueno, ahora que podemos hacer los gráficos que queramos. En teoría, porque la realidad es que no... Hacemos la jugabilidad vieja con gráficos, con... Igual eso es histórico. Siempre se hicieron juegos con el personaje, pero de otra cosa y con otro equipo, que se yo, para esperar hasta que salga el siguiente. Como por ejemplo Sonic Spinball. Y sí, es un poco el tema... Mario Kart. Bueno, pero no se está esperando que salga ningún siguiente. No, no, pero en la vieja época era bueno. Tiramos uno de estos. Es la cruz de ser la mascota de la empresa. Claro, sí, sí. Que te toca jugar al pinball, jugar al fútbol. Ojo que así nació Mario Kart, Smash Brothers. Sí, obvio. Bueno, pero Nintendo los cuida más en todos sentidos. Sí, mucho más amor. Hemos entendido que otros como Mario Tennis o Mario Stryker tampoco estaban mal. No, no. Estuvieron menos convocatorias. No la siguieron. Claro. ¿Es de Sonic Team el Sonic Boom? Creo que no. No. Igual que... Nadie se hace cargo. Arranca con una pantalla en negro, nadie se hace cargo. No quiero pifiar, pero tengo entendido que se lo dieron a otro team totalmente diferente. Bien, buena decisión. Sí. Y bueno, tampoco le fue muy bien de venir yendo bien a Sonic Team haciendo las cosas. El tema es que... Es una competencia de quien lo hace peor. Sí, sí, posta. Igual Sonic Team no sé qué quedará del Sonic Team original. Sí, no, olvídate. Pero el tema es que hubo puesta mucha plata en este nuevo proyecto. Porque ahí está la serie animada, que vos la viste. Está la serie animada. Vi dos episodios de la serie animada. Es un pelotazo igual que el juego. Al menos es un pelotazo que se ve mejor porque no tiene problemas gráficos. ¿Es un pelotazo porque es demasiado elevado como para mentes como las nuestras? Sí, definitivamente. Es algo que lo ves y decís, no entiendo los conceptos que me trató de transmitir. Es como leer a Sábato que decís, no, muy jodido. Es aburrido como ir a la ópera. Claro, claro. Necesitas estar muy en sintonía con... Muy sofisticado para una mente. Tienes que ser superior para entenderlo. No, la realidad es que está hecho para nenes de menos dos años. No puedo, me pongo mal de nuevo. No quiero poner mal como me puse mal cuando grabamos el primer intento. Como dijimos en el primer intento, chicos con capacidades muy, pero muy diferentes. Tienen completamente diferentes. Opuestas. El juego no había tenido el doble de cromosomas que lo normal. Sí, no, yo había dicho... No hay que ahora no tener ninguna gracia. O sea, que son tan diferentes las capacidades de que es casi como comparar a un humano con una banana. Tiene más de un 50% de los cromosomas. Sí, yo me enteré que tenemos la misma carga de cromosomas que una banana en la mitad, más o menos. Como lo del chimpancé, que tenemos 99 o algo así. Con la banana tenemos. 50. 50. Ponele. Y está apuntado a ese público, a una de las bananas. Alguien que dice como más una papa viviente que un cerebro humano. Bien. Sí, no sé si quieren que les cuente de nuevo como les asignó a los dos episodios. ¿Era algo como que el primer episodio era que Tails se iba y buscaba un nuevo sidekick? Sí, el primer episodio era que Tails se lastimaba y Sonic decía... No, no, no puedo ponerte en peligro. Tengo que buscarme un sidekick nuevo. Dios. Y obviamente se vuelve una competencia entre Tails para retomar su puesto viejo y Robotnik. ¿Qué quiere ser sidekick de Sonic? Porque ahora, por lo que vi y lo que estuve viendo, viste en los concepts que salieron, el malo, aparentemente de Sonic Boom es un tal Lyric. Sí. Y Robotnik... La ascensión de Lyric, que no está en la serie. En los primeros dos episodios es Robotnik. Y pero para mí lo que van a hacer es Robotnik pasa de ser el malo a ser el malo tontis. El malo bueno. El vegeta. Ponele. Que al principio es malis malis y después es malis amiguis. Y el malo tontis que nadie se lo toma en series. Puede ser, pasa que... Y el malo de verdad sería el Lyric. Pasa que, ojo, el juego se llama Sonic Boom Rise of Lyric. Tipo, que tiene una franquicia. La serie no se llama Rise of Lyric. Es como una subcosa. Pero ¿por qué le ponen tantas fichas a algo que lo hacen como el culo? Porque... Claro, porque Rise of Lyric y la parte, tipo el Hobbit, parte 2, la desolación del Lyric. Claro. Tipo, no, se vienen 8 juegos y 20 series con esto. Y si ya el primero es un desastre. Dedícale más tiempo al primero y después hacemos Ascension y la caída del Lyric y la vuelta al... No volvimos a comentar de que este juego tiene todos los problemas que tiene porque lo trataron de sacar rapidito para que esté listo para Navidad. Que en realidad falta un montón para Navidad. ¿Por qué se curaron tanto? No, no. Escuchame, para los Yankees Navidad es ayer. O habrá sido para... Se están comprando para... A Halloween. No, Navidad ya está. Navidad ya es hoy. Ya fue ayer. Sí. Es en julio Navidad. Navidad arranca para los Yankees en febrero, más o menos. Arranca Navidad. Cuando ya dejó de pasar la otra Navidad ahí. Lo que hacen es dividirse entre Halloween, Navidad y alguna boludez extra. Y todo el año están de fiesta con algo. Sí, todo el año como locos, de fiesta, tomando merca. Con esa excusa tienen que apurar siempre los juegos. Se salen siempre como el orto. Y bueno, pobre Sonic. Sí, pasa que a partir de ahora los Yankees no paran. Tienen Halloween, termina Halloween, Thanksgiving, termina Thanksgiving. Y empieza Navidad prematura. Qué sociedad insoportable. Este va a ser mi episodio más anti-yankee de la vida. Hablé de Interstellar y los hice mierda. Pobrecitos. Quiero aclarar que Interstellar no me pareció mal. Me pareció buena, pero dentro de lo que se puede ser bueno. No importa. ¿Conoces? Una persona que la fue a ver tres veces. No. Perdió como 83 horas de su vida. Sí, señor. No voy a nombrar nada porque... ¿Es oyente? No creo. Lo expulsamos. Lo expulsamos. Sí, obvio. Para mí es una locura. No, está bien. Hay gente que le gusta Nolan. Está bien. No es una mala película, boludo. Está bien. Está buena. Pero no es la obra más cerebral y grandilocuente de la vida. No importa. Ya estamos hablando de Sonic. Abandonemos. El tema es que sí, que son insoportables, boludo. Me los imagino a esta altura del año saliendo a la vereda a cantar villancicos. Tipo, chabón, es 30 de noviembre. No rompa las pelotas. Jingle. No puede salir el Bioshock. Si ya empieza a nevar y es una crítica... No, es a propósito, pero es una crítica constante. ¿Al Bioshock Infinite? El Bioshock y todos los Bioshock son medio como una crítica a la sociedad yankee y su modo de ver las cosas y su pelotudez extrema de ultraderecha y católica y ultra-rancita. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no juegues entonces? Jugalo. Así lo tienes con más fervor. Sé que el Infinite es otra cosa y habla más de una sociedad distópica, opresiva. Claro. El Uno me parece que es más dark. Es como un Elseworld de cuando eran más de los orígenes patrióticos, qué sé yo. ¿Del mundo Bioshock o de Estados Unidos? De Estados Unidos Post. Ah, ok. O sea, de toda la parte de las fundaciones estadounidenses. Claro, la fundación estadounidense. Ah, es como si hubiera ido por otro lado de la historia y hubiera terminado en eso. Es como si se hubiera quedado más en eso y hubiera avanzado por otro camino extraño. Es un Elseworld. Más tipo esclavitud y cosas así. Claro que los negros son unos hijos de mil putas, el chino es un hijo de mil putas y lo único que vale es el espíritu norteamericano de liberación y hay águilas por todos lados. Hay una cosa con la mina, ¿no? No está muy distante de la realidad. No, pero exageradísimo y genial en todos lados. Después lo hablaré en otro capítulo. Está bien, hay una cosa con la mina, ¿no? Que es como la mujer es considerada inferior. Hay un poco de todo eso. Todo eso potenciado. Todo lo que el catolicismo más sacérrimo y enfermante puede tener y el patriotismo más enfermante. No digas eso que tenemos un oyente de Patricio Plaza, se llama, que es muy católico. No, 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 que no quise ofender a tus recuerdos. Manca full la iglesia. Católico románico. Bueno, en fin. ¿Querés contar algo más de la serie de Sonic Boom mientras voy a chequear el horno? Chequear el horno. Y yo te cuento básicamente, te cuento un poquito del segundo episodio, que es más o menos la misma estructura de que Robotnik es un pelotudo atómico, pero no más pelotudo que Sonic, que le da cabida. Ah, Sonic es un idiota también. Sí, son todos unos pelotudos. En el segundo episodio, Robotnik dice, le toca la puerta a Sonic y le dice, che, mira, tuve un problema en casa, se me rompió la fortaleza súper mega tecnológica, me tengo que quedar un par de días en tu casa a dormir, si no te molesta. Hasta que los robots arreglen el quilombo. Ok. Y Sonic dice, bueno, está bien, quédate. Total, no sos mi archienemio de toda la vida. No me tratas de matar mientras duermo. ¿Es un plan de Robotnik o ni siquiera? Es un plan de Robotnik para hinchar las pelotas durante toda la noche para que Sonic no pegue un ojo y esté cansado. Entonces cuando está cansado puede chumbarle a un robot y cagarlo a piñas. ¿Por qué no lo matás mientras duermes? Cuando la cocina, agarra un cuchillo bien afilado. No, 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 no. Estás usando lógica, te estás equivocando. Ah, está bien. Ok. Esta serie y este juego se manejan en un mundo paralelo de cómo funciona la realidad. Es un dibujito muy, muy, muy para chicos. Muy para chicos. Yo vi el final del juego y es también es muy para chicos. Es todo. ¿Cómo termina? Para mí se pueden hacer... Spoilers de Sonic Boom. Sonic Boom. Por favor, dejen de escuchar. Nada, hay como festejos en el pueblito que salvan. Salvan como una especie de aldea de animalitos o qué sé yo. Y hay fuegos artificiales, no sé qué. Y pasan como dos animalitos y dicen, ahora vamos a festejar con helado. Y el otro dice, sí, yo quiero de vainilla. Ay, no, es mejor de chocolate, qué sé yo. Es todo así los diálogos, boludo. Es todo súper idiota. Sí, sí, súper. Y después Knuckles le dice, qué buen equipo hacemos. Somos el Team Sonic. Y Sonic le dice, no, no, Team Sonic no. El Team. Nada más. Somos el Team Sonic. Y están los japoneses que eran el Sonic Team. Viendo eso se pegaron un tiro en la verga. Se ponen en fila y se pega un tiro. Esto en pantalla. Es como que se aleja la cámara. Y te muestran en japonés viendo eso en la tele. Pegando su corchazo. Y se está haciendo un harakiri. Ese sería un buen final. Ese sería un buen final. Ese es el final feliz. Sí, yo tengo la teoría de que, bueno, como ya les dije ayer chateando. Hay un dicho que se llama... ¿Qué se llama? Hay un dicho que dice que es una cebra. Es un caballo diseñado por comité. O que muchas manos en un plato hacen mucho garabato. Sí, señor. Pero me quedo más con el del comité. Porque es como la falta de una visión de dos o tres chabones que dicen, bueno, queremos hacer esto. La famosa visión de autor. La visión de autor te saca un producto más o menos coherente. Claro. No sé si genial, no sé si bueno, puede fallar. Pero tiene una búsqueda puntual. Sí, pero coherente. Se entiende qué quisieron hacer. Acá no se entiende. Se nota que hubieron... Está clarísimo que hubieron muchas decisiones. Y después de ver los conceptos te das cuenta de que ni ellos sabían qué querían hacer. Sí. Porque pasaron de un Sonic que era un erizo todo re chanchito y estilo dibujo animado de Bugs Bunny. Ah, el que tiene la bufanda y las vendas en las manos. No tiene nada que ver. Sí, tiene nada que ver. Y bueno, es... Bueno, pero en ese momento capaz no tenían ni idea de qué estaban queriendo hacer. Y vos dijimos, bueno, tiremos a ver si algo nos inspira. Pero yo me imagino... Al final tampoco. Toda la noche en mesas kilométricas con mil tipos que cada uno tiene una idea, no saben qué hacer, terminan... Como cuando te juntás para laburar en la facultad, que a las 5 de la mañana terminabas llegando a una conclusión malísima y todos tiraban para ese lado porque algo había que hacerse o sí. Sí. Más o menos eso. Porque todos tiran por un lado opuesto y... Claro. Y después ya estás repasado de horas y de sueños y de todo y empezás a delirar y como que termina quedando un monstruo espantoso. Bueno, es eso, ¿no? Ya lo hablamos en otro episodio. Pero me hace acordar al episodio de Los Simpsons. De Pucci. De Pucci. Iba a decir eso. Cuando están haciendo un focus group de los nenes. Sí. Y dicen, ¿a quién le gustaría ver a Tommy Daly en el espacio exterior combatiendo amenazas intergalácticas? Que viene alejado de la realidad. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¿Y a quién le gustaría ver a Tommy Daly enfrentar... Haciendo resultado de todo lo contrario. Todo lo contrario. Enfrentar problemáticas cotidianas. ¡A mí, a mí! Y a todos decían que decía todo. Decía que me parece que los chicos no saben qué es lo que quieren. ¡Claro! Que es la verdad. Los focus group y todas esas investigaciones de mercado que arrojan estos productos de mierda. Es que tratan de abarcar todo. Y si abarcas todo, te queda un producto chotísimo. No es simplemente tener buen gusto y no ser un hijo de puta. Es tan simple como es. No, no es tan simple. Tener buen gusto y no ser un hijo de puta, evidentemente. Es querer desglosar el gusto de la gente en una fórmula matemática chota. Y es por eso que nunca los robots van a poder dominar el mundo. No se puede desglosar eso en una fría lógica matemática. O sea, simplemente hay que hacer algo que te parezca y que sientas que va a ir bien. Sí. Y que tengas criterio. A mí me gustaría ver, por ejemplo, cómo hace Nintendo con juegos grandes que yo supongo que entra mucha gente a laburar ahí. Y que sigue funcionando. Tipo, el próximo Zelda. ¿Cómo hacen para no cagarla? Y deben tener a alguien que sea el cabecilla. Miyamoto. Que toma las decisiones. Para mí el día que se muera Miyamoto... Se va todo el carajo. Sí, para mí sí. Se va todo el carajo. Vos decís que no está Miyamoto metido y son juegazos sacados. A menos que sean muy estrictos a la japonesa y estén preparando unos pibes para que sean los sucesores de... Que seguramente lo están haciendo. En el Mario World Miyamoto no mete mucha mano y no sé si es el mejor Mario que existe. Puede ser, sí. Para mí es el mejor juego que existe. Y para mí está ahí también. Sí. En la visión de Miyamoto... Igual Nintendo es la visión de Miyamoto y un par más. Sí, sí. Para mí. Son cinco personas con toda la furia que tienen toda la influencia del mundo y... Claro, y ahí sí les sirve la tarquedad y ser unos ponjas cerrados porque claro, no entrar en estas boludeces. El ponja además tiene otra filosofía de cómo producir y cómo hacer las cosas. Habían leído una nota una vez que decía que los ponjas son mejores en matemática. El famoso mito de que el asiático es re bueno académicamente, saca todas buenas notas. Porque no le jode enfrentar el fracaso. Claro, pueden tomar una crítica bien. Esto está mal. Salvo cuando se suicida. Bueno, a veces la presión es como que nos pone un poquito loquitos y bueno, hay que destapar de algún lado. Pero tipo, mirá, hiciste mal esto. Esto está mal porque tiene que ser más así, más asá. Se vuelven locos, seguro. Sí, pero aprender con el fracaso, que es la única forma de aprender. Sí, sí, sí. La cultura del fracaso ha fracasado, decían en el otro. Hacerle balo, Jack. Este, sí. Y bueno, claramente Sonic Boom es un producto... Pedorro. Y pedorro, y malo, pero... Todo lo que podía salir mal, salió mal con Sonic Boom. Sí. Sí, y mi teoría también es que se concentraron demasiado en hacer la serie y el juego al mismo tiempo. Sí. Estaban atrás de la guita antes de hacer un buen juego. Sí, sí. Que solo en la guita nada más. Estaban atrás de hacer una franquicia nueva en la cual pudieran vender muñecos, series, juegos, cosas. Y no en hacer un juego de calidad. De nada de una franquicia. O sea, hagamos que Sonic tenga una bufandita para poder vender muñecos de Sonic con una bufandita y... Igual por eso van con los diseños más bizarros de Sonic. Porque me huele más a una idea de autor. Sí, más indie. Hubo una mano ahí nada más. Claro, exactamente. Sí, esto era pensar en la trilogía de la película en el IMAX antes del primer juego, de hacer un buen primer nivel. Sí, ni hablar, ni hablar. Igual, me parece que se les escapa la tortuga zarpado en cuanto a que si quieren plantear un multiverso Sonic, hace como hizo Nintendo y saca un universo aparte que sea Sonic clásico. Si acame juegos de Sonic en donde he vistos de costado. Claro, sí. Y listo, ahí te aplaudo la idea de un multiverso Sonic. Ahora, con toda esta pelotudez de Sonic Boom y con todo lo mal que le está yendo, no tienen excusa para no rebotear Sonic clásico. No sé, me parece que ya es la muerte definitiva de Sonic. ¿Quién va a poner un mango con él? ¿Sabés qué, Sonic? Sonic es ese amigo que se pone de novio con una mina y corta cada dos semanas y vuelve y dice, esta vez va a ser distinto. Y no, y ya van 500.000 fracasos y el placo ya está. La gente le sigue teniendo, sigue vendiendo Sonic, ese es el problema. No sé. Y de buena manera siguen intentando. De alguna forma hay plata y recursos. Bueno, lo tengo como Mario, pero sí. Pero en algún momento tienen que perder toda su credibilidad. Y ya cada vez es menos. O sea, con Sonic Generation la gente decía, bueno, esta vez es la última ficha que le pongo a este personaje. Igual, ojo. Generations, según algunos, no fue tan malo. Para mí. Sonic Colors, para algunos, no fue tan malo. Hay algunos que son menos peores. Estaba queriendo levantar cabeza en ese momento Sonic. Y bueno. Sonic Colors, Sonic Generation. Le hundieron la cabeza hasta el fondo. Sonic Lost World. Es malo, Sonic Lost World es muy malo. Es malo, dicen, pero dicen que no es tan malo. Pero con esto se la mandaron zarpado de nuevo. Ahora resetearon todo el avance que habían hecho. La soniquearon. Es más, una pequeña anécdota. Cuando estuve buscando las críticas de Sonic, dos revistas digitales por separado titulaban igual. Sonic Boo le ponían. La misma boludez, pero era todo así. No hubo una que hable bien del juego. Es muy triste. Bueno, con esto. Terminamos con este. Podemos cerrar. Desenterrando a Sonic. Cerrar este bloque y. Y enterrándolo una vez más. Sí, y podríamos cortar acá. Y tenemos para ofrecerles un cachito más. Que es la parte que quedó medio con ruido de fondo. Pero que quedó divertida. Sí, es escuchable. No se preocupe. Y que lo vamos a parar bien. Porque es en curiosidades de Gannem. Sobre películas. No, no, no. No adelantes. Lo van a escuchar ahora. Pero no adelantes. Dentro de un minuto. Pero no adelantes. Bueno, así que adiós. Chau, chau. Bueno, y para cerrar. ¿Lo hago ahora o lo dejo para la próxima? No, ahora. Tíralo ahora. La sección de las curiosidades de Gannem. Sí, sección de curiosidades de Gannem. Tengo una listita de algunas películas. Como fueron traducidas desde su título original. Hacia el título del país en cuestión. Hay unas demasiado curiosas. Uno medio que se fija en otros países lo que pasa. Pero acá también. Mi pobre angelito. Home Alone. No tiene ningún sentido. My poor little angel. Incluso es cómico también. Pero bueno. Estas son más para el lado de Asia. Precisamente China y alrededores. ¿Cómo traducen las películas en China? Eso me vas a... ¿Cómo traducen los títulos de películas en China y en otros países de por ahí? Taiwán, etcétera. A ver... Por ejemplo. Bueno, no. Acá tengo uno de Latinoamérica. De México. Empezamos con algo local. Sí, algo local. Thelma y Luis. Dos puntos. Un final inesperado. Yo no sabía. Ya no es más inesperado. Ahora estoy esperando que pase algo inesperado. Yo sabía que era así. Terrible. Acá no llegó así. Creo. No sé. No, no. Thelma y Luis. Thelma y Luis. O sea, no había... No hacía falta cambiar mucho ese título. Claro. Si no te comes un spoiler por Fito Páez, te comes un spoiler por el título de la película. Tal cual. Tengo ganas de decirles cómo se llama en el país de... Ah, y bueno. Está bueno. Y que ustedes descubran que... Está bueno. Dale, dale. Está jugando todo eso. Este es en China. Una ballena muy poderosa corre el cielo. ¿Corre el cielo? Sí. Una ballena muy poderosa corre el cielo. Up. No. ¿Alguna pista de algo? No hay ninguna película con una ballena que vuele. No, pero ya no tiene nada que ver. No hay ballenas ni cielo ni nada. No. Es la única escena que conoce esa película. Es ese título. No, yo. Una ballena que corre el cielo. No. Se ve otra película con ballenas. No, no. Bueno, free ween y liberen a ween. Es una traducción muy suelta acá al culo. Debe ser que ponen... Viste que funciona de otra forma el idioma chino que el idioma nuestro. Sí, traducido debe quedar hiper ridículo. Entonces, claro. Como que te van tirando así. No sé, kanjis o lo que sea. Y cada uno simboliza una cosa y todo junto. Claro, ballenas, cielo, correr, barrar, mover, barrar, saltar. Bueno, otra. Esta es de Taiwán. ¿El espía está cualificado o no? ¿Astin Powers? No, tú viste cerca. Y eso es de espías. Es una espía que no tiene todos los niveles de profesionalismo que no esperaría. Esa es la 2. La 2 es Taiwán, se llama así. Me gusta simplificar los títulos por lo que veo. ¿Cuál es? El superagente 86. Ah, bien, bien. Bueno, esta no la saca nunca, boludo. De Tailandia. A ver. Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. Jodeme, es el título. Mi amor verdadero soportará cualquier situación indignante. No lo saca de nunca, boludo. Che, voy a un videoclub. Una porno, eh. Es la de mi amor verdadero, no superará. Es una película ultra conocida, así una comedia romántica. Ah, esa comedia. Son dos palabras. Mi amor verdadero superará cualquier situación indignante. Bloco por Mary. Sí. ¡No! ¡Carajo, de una! Increíble. Bien. Muy bueno, nunca esperé. No podíamos acertar. Uno se lo dejó, hombre. No, no, no. Uno difícil era. Este es de China también. Estoy borracho y tú eres una prostituta. Ah, espera, espera. Hangover. No. Uh, mirá, la madre. Este borracho y tú eres una prostituta, es una buena línea de levante en un boliche. No, es Living Las Vegas. Nada, ni por las que hay. Nada, sin ni por las que hay. No le iba a sacar ni por casualidad. Ganó un Oscar por eso. Bueno, pero Hangover también es en Las Vegas. Y también por... Estuvo cercano. Sí, sí. Esta, yo no puedo creer que esto exista. Y lo googleé por varios medios diferentes. Y en todos está. O sea, o todos se tomaron de lo mismo. Porque no puede ser que exista. A ver. En China. Guapo, vente a mi cueva y ponte esta bragueta de goma. En otros lugares lo busqué y decía, esta malla de goma. Pero eran todos más o menos sin mirar. Espera. Estaba cerca de la bragueta. Esta la tenemos que adivinar. No la digas. No la podés sacar nunca. Es género. Una ayudita. Sí la podés sacar. ¿Superhéroes? Sí. Guapo, vente a mi cueva y ponte esta malla de goma. Debe ser un traje de superhéroe. Y cueva tiene que ser Batman. Bien. Ya está. Una parodia. Batman 1, Batman 2, Dark Knight 1, Dark Knight 2. Una parodia, algo así debe ser. No, no sé. Es una película de Batman conocida. Batman Forever. Batman y Robin. Batman y Robin. La de Chumac. ¿Qué? En China se llama así. Guapo, vente a mi cueva y ponte esta bragueta de goma. Guapo, vente a mi cueva y ponte estos pezones de goma. Esta es muy fácil. En Turquía. Vaqueros maricas. Black Mountain, sí. Vaqueros de puta. ¿Qué es el machismo? Vaqueros tragalichis. Bueno, sincero, boludo. Ay, los vaqueros culos rotos. Esta también no la podía creer y la encontré en varios lugares así. El feliz. Esta es de China también. De China es lo más alto. El feliz algún día será comida que habla y resuelve un problema agrario. El feliz de baby. Baby, chanchito valiente. Vamos, carajo. Algún día será comida. Como lo de nerda. Cuando dijo. Cuando estaba hirviendo un nano de chancho y dijo. Mañana será morcilla. Mañana será una morcilla. Mañana será comida. Mañana será comida, claro. Pero feliz. Sí, totalmente. Y bueno, y la última. Mañana será comida. La última que es muy sencilla. Pero es por ver toda la película. Él es un fantasma de China. Son sucesitos. Hijo de puta, boludo. Porque dice que hay países que a la gente le molestan mucho las sorpresas en las películas. Dejate de joder. Dejate de joder. Para que la gente no se enoja en esta cosa, boludo. Terrible. ¿En serio? Sí. Había otras que eran tipo... ¿Cómo son las de Jaimaland? Perdidos en Tokio. Te ponían otros ejemplos argentinos que decían perdidos en Tokio. En Argentina se llamaban perdidos en Tokio. Cualquiera. Sí, sí. Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Sí. ¿Qué otros ejemplos pésimos tuvieron? Se mueren con el agua. Y no me acuerdo, pero eran... ¿Titanic? No. Es de Aliens. Ah. Aliens estaba... De Alien estaba... ¿Pero qué Aliens se mueren con el agua? La de Signos. Ah. O sea, de Jaimaland tenés para tirar nombres. Ah, claro. Se mueren con el agua. Sí, entonces ya me cambias el título y listo. Es ver el final y listo. Los que estaban muertos serán ellos. Claro. Y así muchas otras. Alien era el octavo pasajero, los matará a todos. A todos menos a la protagonista. Que se escapará con un gato. Y a la gente me gusta no saber cómo termina la película. Y cómo empiezan y cómo nada. La gente necesita certezas. Necesita saber qué va a haber completamente con el título. Así que bueno, ya hay una sección que se va formando con esta curiosidad. Seis historias donde todos actúan de una forma muy desaforada y al final uno pone una bomba en una grúa. Y así. Los estafadores que roban estampillas pero al final uno de ellos está estafando al otro. Al revés de lo que uno hubiese creído. Bueno, esto es bueno. Estuvo buena esta sección. Me caía bastante de la risa. Sí, sí, da. Yo lo empecé a leer y me estaba quedando diciendo esto va al podcast de uno. Ahora tenés que ponerte al hombro de sección curiosidades de Gannem. Bueno, perfecto. Para cerrar. Para cerrar extendidos así. Nos relajamos un poquito. Un poco cuchi. Y podemos adelantar que ahora vamos a ver algo de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Sí. ¿El desafío? No, no, no. Ahora vamos a ver algo que quizás sea un fútbol de mierda futuro. Algo que nos recomendaron. Sí, totalmente. No, no lo quiero decir. Pero es algo que yo... No, no, dejámoslo ahí. Que tiene que ver con videojuegos. Que tiene que ver con... Los 90. Con los 90. Con el programa de televisión muy famoso en los 90. Y directamente con Pablo Paván porque va a aprender. Va a aprender de esto. Te vamos a pasar el link porque lo quiero ver después del episodio. El chavo se impasa. No dejen de molestar. No dejen de hablar de mí. Famoso episodio que yo lo vi cuando era chico. Y me cagué de risa porque dije... Esto tiene una representación de los videojuegos que ya atrasa. Yo veía esa serie y no recuerdo ese capítulo. Cuando yo tenía 6 años me di cuenta que eso era una idioteza. Así que ahora lo vamos a ver y vamos a ver cómo envejeció. Bueno. Agradecemos a Diego Simone. Diego Simone ve esta serie con su novia... Increíble. Todos los días... Bueno, no le importa. Lo vamos a decir en el episodio que viene. Un besito al peladito hermoso. Todos los días ve... Como quien ve, no sé, Walking Dead... O ve una serie de ahora... El chavo ve una serie de televisión de los 90 argentina todos los días. Viene una cápsula de tiempo. No vamos a decir cuál. Sí. No, no, sin spoiler... Cerremos, cerremos este episodio. Cerremos este episodio. Y termina una nota bastante alta. Y bueno, después hay un desafío que vamos a... Ese lo tenemos que ir viendo. Bueno, sí, tenemos que cranearlo ese. Así que no hablemos más. No digamos más nada. Es un desafío muy importante que involucra... Espera, digamos el nombre del desafío. Inventémoslo. Desafío de rayos catódicos... Versus los famosos. Listo. Se viene. Se viene. Así que, muchachos... Nos vemos en el episodio 37. Espero que les haya gustado. Exactamente. Un besito para todos. Chau, chau.